¿Esto está ya grabando? Sí, 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 muy bien. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra videocharla. Voy a comenzar una serie de videocharlas, que no es nuevo, que ya he visto a otros linuxeros hacerlo. Pues una serie de videocharlas en mi canal de YouTube y hoy, ya lo estáis viendo, está con nosotros, está con vosotros y conmigo, un grande de los grandes. Antes de seguir, vamos a darle paso al señor Boro M.V. Boro, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Yoyo, muy buenas a todos y todas. Pues mira, disfrutando, porque voy a disfrutar un montón de una charla que me apetecía un montón tener contigo, porque es que a veces me haces reír muchísimo y, desde luego, ya puedes hacer videos largos que me los como enteros. Tú no eras de los que dicen, ¡eh, cabrón, hijo de puta! No, 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 en absoluto, me encanta, me encanta. Me encanta cuando se te va la cabeza cantando. Por eso te dejé el otro día en tu canal de YouTube, te dejé un comentario, digo, coño, Boro como yo, 40 minutos, una hora, hora y media. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Mira, es lo mismo que este tipo de charlas que nosotros las hacemos mucho en la asociación y todo esto. Estás tan a gusto charlando que no lo consideras ni siquiera una grabación, lo consideras, pues, un amigo con el que hablas de tus cosas. Con lo cual, el tiempo pasa a ser muy secundario en todas estas experiencias. Bueno, yo antes de empezar meramente con el tema, por supuesto, darte las gracias de manera especial por acudir a la llamada del canal de Yoyo Fernández, que se llama Yoyo Fernández, no sé por qué, mi canal de YouTube se llama coincidencias, porque yo no me podía poner el rubio Yoyo, porque evidentemente el rubius no... Sí, no, yo creo que tampoco, mira, creo que no mucho. Y muchas gracias por venir, por pasarte por aquí, porque tenía muchísimas, muchísimas ganas, ya sabes, que te he comentado muchas veces, y el amigo Juan Fablas, que te escuché el otro día con él en su podcast, en Postalino, en nuestro grupo privado aquí en la radio siempre decimos qué naturalidad, Boro con la cámara y nosotros siempre salimos como así tiesos y qué guapo el muchacho, qué bien se explica. Bueno, lo de guapo no lo decimos, pero... Se deja ver, pues mira, fíjate, yo no tengo ninguna fórmula siquiera, simplemente pues que he ido grabando bastantes vídeos y al final me lo he tomado todo como mi relación con mis suscriptores, como charlas, es decir, llega un momento del día en que yo expongo algo de mi vida que hay algún amigo que le interesa, con lo cual no tengo ningún tipo de impostura, ni puedo decir que me haya inspirado en nadie, no, no, en absoluto. Simplemente es algo natural, sin más. Pues bueno, antes de comenzar, a mí siempre me gusta preguntarle a la gente, esto lo hago también en mis audios, con lo que está saliendo. La gente está viendo mi vídeo, estoy grabando el escritorio con simple skin, recuerda que lo tengo en una ventanita, ahora ya cuando termine lo esconderé y abriré más Firefox para que nos veamos más grandes y más guapos tú y yo. Y bueno, yo estoy en mi Slimbook One de tercera generación, del cual estoy totalmente encantadísimo. Un i7 con 16 GB de RAM y un SSD M.2 de Samsung, un 970 EVO Pro. ¿Qué más, qué más, qué más? Estoy grabando con simple skin recorder, con Firefox y el Linux Mint 20, que ya no es beta, hoy mismo lo he dejado por mi Twitter y por mi canal, por mi canal de, ¿cómo se llama esta aplicación? ¿Qué es mejor que WhatsApp? No me acuerdo. Telegram mismo. ¡Qué vergüenza! Se me va la cabeza, moro, se me va, de verdad te lo digo, que se me va. Se nos hablan mal los sesos con este canal. Me recuerda a un episodio de Los Simpsons donde Homer decía, Mar, ¿cómo se llama eso de comer de... taca? Y no se acordaba y no sabía decir... Y dice, dame una... Una cuchara. Pues yo digo, ¿cómo se llama eso mejor que... Que en mi canal de Telegram, de mi proyecto Samore Hockey, donde haya mil y pico suscriptores, pues también he dejado el enlace al FTP de Irlanda, más o menos el oficial, donde siempre lo suben primero, de la gente de Mint. Ya están disponibles, además tengo aquí una pestaña preparada, ojo, cuidado. Y ahora no te está viendo tú ni yo, estamos viendo aquí Linux Mint. Y aquí ya podéis... Este enlace lo dejaré en las notas en el vídeo, ¿no? Ok, para que la gente ya se pueda... Ayer se pueda descargar la ISO. Yo he dejado la de 64 bits, pero luego dejaré la de 32 bits también. Que ayer se actualizó, o esta mañana, no recuerdo, creo que fue anoche, a Cinnamon 466. Y ya, esta es la versión estable. Así que ya sabéis, yo estoy en Linux Mint 20, con Cinnamon. Simple, ¿quién recuerdo de grabando? Un Slimbo One V3. El micrófono es un Sennheiser E935, recomendado por el grandísimo Paco Estrada, de Compilando Podcast, y más allá de la innovación. Y la tarjeta de audio, una Scarlett Focusrite 2 y 2, segunda generación, a la cual tengo enchufada el micrófono. Y ahora, señor Boró, yo estoy ansioso por saber con qué tú me estás saliendo. Tú tienes muchas más cositas que yo. Ah, por cierto, la webcam es una Logitech C920, que la tiene Mario, la tiene José Escolar, la tenemos toda la gente guapa, la gente pelona, tenemos esta webcam. Vale, pues yo, aunque sea de ese grupo étnico, no tengo esa cámara, en cuanto a gente pelona me refiero. Por cierto, un saludo a Mario, que es un tipo que también me tiene loco. Cada vez hace mejores vídeos y cada vez hace mejor trabajo. Es increíble. Y nos tiene enamorados. Sí, sí, totalmente. Bueno, mira, pues mi equipo es un i7. Vamos a ver, antes de nada, me gustaría puntualizar que yo sigo una filosofía desde siempre, que es la de aprovechar mucho material y ecológicamente ser respetuoso. Y cuando un material aún tiene posibilidades de ser usado, usarlo. Ahí me ganas. Y ahí te aplaudo. Ya sabes que yo usar algo nuevo, taca. Y lo demás lo meto en cajas. Sí, pues mira, conociendo un poquito la tecnología, al final me hice, con un ordenador de hace 10 años, me hice un i7 3770 de procesador, aprovechando la placa. Muy bueno. Es potencia bruta, no falta, ni mucho menos. 16 gigas de RAM, DDR3. Bueno, cambié el disipador, la caja y poco más. La fuente de alimentación me valió perfectamente, ningún problema. Hice esa... Tiene una gráfica con salida para cuatro monitores. Una NVIDIA GTX 750, que me ha obligado a instalar los drivers privativos de NVIDIA, porque no hay manera con los nubos. Ay, ay, ay. Tres monitores. Hostia. Porque... Sí, y esto es definitivo. La NVIDIA me corroe ahora mismo con los de tres monitores. No sabes lo que es tener... Reproduciendo algo en un lado... Hay una expresión, hay una expresión que me dijo una amiga por internet hace mucho tiempo y decía, la NVIDIA me está mordisqueando los tobillos. Pues eso me está pasando a mí. Sí, sí, sí. Y poco más. Yo sigo la filosofía también de tirar todo a ordenador. No tengo nada intermedio. El micrófono es uno de condensador USB, un Neewer NW7000. Muy, muy usado también. Sí, sí. Además, muy económico. Quiero decir, precio bastante... No sé si fueron 20 y poquitos euros todo, incluido soporte. Como el soporte también está en Neewer, cada segundo ya. El primero ya se dobló ya por 20 sitios. Este es el segundo. Sí, sí, pues eso. Hombre, sí que es cierto que estoy tanteando a ver si puedo adquirir un micrófono dinámico, pero por USB. Un Samsung Q2U o alguna cosa de estas. El Samsung Q2U. Sí. Y la cámara es una Papalook AF925, que es una marca china muy seria, muy buena, que tiene unos productos de una calidad excelente, pero que no trasciende a este lado del mundo. Sabes que en China solamente el mercado que tienen es brutal. Y esta cámara me costó unos 20 y poquitos euros y tiene unas prestaciones, es una Full HD a 1080 con enfoque automático, que yo lo he bloqueado ahora porque, bueno, en condiciones de luz así un poquito dudosas y todo eso, pues prefiero bloquearlo. Y también utilizo como webcam una cámara deportiva, una SJ4000, porque tiene un angular mucho mayor y a mí me gusta que las escenas estén bien definidas. Quiero decir, no me gusta una persona ocupando todo el plano. Me gusta que el amigo esté en la habitación que estoy yo y que charlemos juntos en esa habitación. Esa es la filosofía. Claro, porque no tienes el equipo en un trastero como yo, no en una escena. Si yo abro la imagen, se ve allí la bombona de butano, se ve la pata de jamón ya gastada, los botes de la lejía y la limpieza, la sartén y todo eso. Y diría, ¿qué voy a mostraros yo eso aquí? Pues para que te mordisquee más la envidia a los tobillos, la habitación me la prepararon mis chicas y fue un regalo. Me hicieron un despacho para mí solo. Muy bien. Fantástico. ¿No te veo los típicos paneles de estos para amortiguar el eco? No, no. No, 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 no. No porque debería, creo que debería, porque sí que se une un poquito de eco con el micrófono. También estos micrófonos nos han de una calidad extraordinaria. Pero no, no, no tengo ninguna preparación específica. Desde siempre mi filosofía ha sido la del mensaje. No he prestado mucha, que sea decente la imagen, que sea decente el sonido, pero no mucho más. Por eso yo te propuse, digo, bueno, vamos a hacerlo, sí, grabamos el escritorio con siempre quien recuerda, el Linux Mint, y tampoco tenemos que ver escenas en OBS, preparar ahora 18.000. Yo pienso que lo importante es lo que vamos a hablar tú y yo, sobre todo tú, que eres el invitado, y que nos vean en el bar Firefox, en dos cuadritos, que vean Linux Mint, el panel inferior, y que vean que estamos aquí y ya está. Claro, claro, sin más. Sí, los propios programas de las cadenas grandes de televisión, cuando hacían las conexiones con sus invitados, con sus reporteros en sus casas, salían mucho más mierdosos que lo que estamos teniendo. Ha sido lamentable, ¿eh? Ha sido lamentable, ¿eh? Totalmente lamentable. Sí, sí, yo de verdad me hacía cruces, digo, pero vamos, ¿cómo puede ser que este señor tenga una calidad tan ínfima de comunicación? Yo creo que hay veces que es hasta un poco forzado para poner de manifiesto que es una situación de confinamiento, que dar una sensación más de enclaustramiento, ¿no? Porque no me creo que técnicamente sea tan malas las posibilidades que tenía todo el mundo. Lo que se quiere dar a entender, a la imagen, que no siempre en la televisión hay mucho de mentira, igual que en otros sitios, pero sobre todo en el Congreso de los Diputados, pero bueno, eso es cosa importante. Pero sí hay mucho de, digamos, de espectáculo, ¿no? Sí. Y cuando nos quieren creer, hacer creer algo, en fin, nos quieren conducir para acá, ya que ya sabemos todos los trucos que hay. Lo mismo que los blogs cuando hacen click by, ahora hay unas polémicas por ahí que nos vamos a mencionar. A lo mejor la menciono al final. No te preocupes que ya te he dicho antes que te voy a poner un poco al final, al final, no vayan ahora con el vídeo de YouTube, para el final, no, esperaros que al final o al medio voy a poner a Boro en un aprieto. Vale. De los gordos. Me encantan los aprietos. Ningún problema. Bueno, Boro, ya que hemos hecho la entrada correspondiente, sin música ni nada, que para los ecos, sin vaselina, voy a empezar con las preguntas. ¿Quién es Boro MV? Vale, pues Boro MV es un señor un poco chalao, que la vida le ha llevado por un camino muy diferente del que tenía previsto. Yo he tenido mis estudios de ingeniería y todo eso y actualmente estoy conduciendo un camión y estoy muy feliz de hacerlo. Muy feliz. Seguramente nadie me va encerrar en un despacho ya hoy por hoy. Pese a eso he tenido los arrestos para continuar con esta nueva vida diferente. Tengo muy poco tiempo siempre. Y estoy en deuda con la comunidad y por eso intento grabar bastantes cosas porque creo que llegó un momento en el que pensaba que había que devolver a la comunidad lo que la comunidad me había dado. Es decir, yo aprendí muchas cositas de electrónica, de informática en general, etcétera, etcétera. Y yo dije, ostras, ¿por qué no muestro mis experiencias? ¿Por qué no enseño mi mundo, mis inquietudes en estos campos? Y de ahí, pues un canal que estaba destinado a simplemente a tener una grabación de vez en cuando de algo y tal, pues que fue creciendo y cuando me di cuenta, pues estaba en 8.600, 8.700 suscriptores, que no es mucho, es un canal pequeño, muy pequeño. 8.680. Sí, pero me sorprende, me sorprende tener esas cifras porque es que no, de verdad que no era mi intención para nada. Y a partir de eso, pues bueno, entré en contacto con gente de la comunidad Linux. Yo empecé con Ubuntu 8.04 aproximadamente y he conseguido conocer a gente maravillosa, gente muy positiva, gente con un valor ético, unos fundamentos éticos muy importantes. Y con la fundación de la, de la, de Geneulinus Valencia, de la asociación, que es la única asociación en España. Te estás adelantando todas las preguntas que tengo preparadas, es decir que... No, pero bueno, incidimos en ellas, incidimos en ellas. Y por lo demás soy un tipo muy normal, quiero decir, no, no, no soy un tipo impostado, no me gustan, sobre todo no me gustan las falsedades, no me gusta, me gusta, me encanta la música y me encanta la vida. En todos sus aspectos. Me acaba ahora mismo de dar cuatro patadas al guión que me he hecho 15 minutos. Venga, venga, tú, tú, de todas formas insistimos. No, 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 yo ya te he dicho que, que por cierto, que vuelvo a repetir lo que a mí este tipo de charlas, yo no sé a ti, a mí este tipo de charlas, a mí me encantan. Y ese, porque yo llevo muchos años grabando audios y grabando vídeos, también voy ya por creo que 11.700 suscriptores en YouTube, que me he quedado asombrado, yo no sé cómo la gente se suscribe ahí. Y bueno, yo qué sé, esta naturalidad, yo creo que es lo que gusta de esta naturalidad que tú muestras, que te lo he dicho mil veces en YouTube, que a mí me encanta ver tus vídeos. A mí me hipnotiza ahí cuando empiezas a hablar, o tus directos, y yo pues lo que busco es, nosotros no somos un magazine de Linux, nosotros no somos, por ejemplo, muy Linux, vamos a decir, no estamos trabajando que nos paguen, simplemente hacemos esto porque nos gusta nuestro caso, luego si nos caen dinero ellos con el partner y todo eso, es cosa aparte. Sí, pero que a mí lo que me encanta de verdad es esta naturalidad. Y yo creo que lo que está faltando, porque yo suelo ver muchos vídeos norteamericanos, como estamos tú y yo, hablando con el micrófono, con el agua scan, pues si están hablando de una serie de super aéreos, si están hablando de lo que sea, y simplemente dos personas, tres, cuatro, van contando sus cosas, sus pasiones, sus comentarios sobre... Pero en español no hay prácticamente, o hay muy poquito, ¿no? Muy poquito. Muy poquito, y entonces a mí me gustaría, ¿no? De alguna manera, lo mismo que dentro de mi círculo fui yo de alguna manera quien empezó con los postcards, y luego ya más gente se animó, que me lo han dicho, pues yo quiero darle también a estos vídeos de charlas entre nosotros, la comodidad, pues darle un poquito de visibilidad. Sí, sí, es que yo creo que es fundamental. Mira, creo que uno de los grandes errores, que es que muchas veces la gente se pone a hacer estas cosas por obtener un rendimiento. Y eso al final se nota mucho, las impostaciones, las formas de hablar y todo esto, pero cuando te da todo lo mismo, y lo que quieres es tener una buena charla, y una buena charla que la puedas recordar y que sea gratificante, todas esas cosas ya pasan a un segundo plano. Entonces, todas las cuestiones técnicas, esos engolamientos al hablar, esas cosas, es que no tienen... Eso que dicen, bueno, que si a este lado está distro, que no sé qué, como si fuera a mí, como si me fuera la vida ahora. Si yo pongo un punto que no me gusta, pues pongo otra. Si yo esto es una distracción que tengo aquí, después de soltar el tractor, que es otra cosa que te iba a preguntar. Yo, por cierto, tengo un hermano mayor que es camionero, lleva muchísimos años con trailer, conozco el oficio perfectamente. Y es curioso, tú que trabajas con un camión, aunque antes ha sido otras cosas, yo que trabajo en el campo con un tractor labrando la tierra, normalmente el olivar, y antes de llevar un tractor, era cabrero, estaba en la sierra, en el monte con las cabras. Sí, sí, te he oído muchas veces. Con un transistor, el ahora es acuchando tablero deportivo. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Pero que es curioso como, que no sé, que la gente que está en este mundillo, porque a mí toda la gente que me contacta por Twitter o por Telegram, que son muchos, que sean administradores de sistemas, que sean estudiantes universitarios, muchísimos, pero luego es raro ver a gente común, currela como tú y yo, gente que haga contenido de cara al público, me refiero, ¿no? Sí. Bueno, habrá mucha gente que use Linux en la intimidad, que no quiere decir. Pero gente que use Linux y lo cuente y cree contenido con eso, y luego me han dicho que hay otros que usan Linux y tienen iPhone y Macos y yo qué sé. Uy, esa gente no es de fiar, ¿no? Hombre, tiene mucho gusto, yo, yo, porque fíjate, tú ahora vienes del olivar, vienes cansado, sudado, quemado por el sol. Yo trabajo 15 horas todos los días e intentamos sacar un poco de tiempo para que, evidentemente, lo quitamos de nuestro descanso y de nuestra familia, evidentemente, de nuestro ocio y de nuestro descanso, en definitiva. Y creo que es un esfuerzo que se reconoce poco, se reconoce poco, pero fíjate que al final, tú, por ejemplo, comunicando eres, vamos, a mí, yo siempre lo he dicho, la persona que me infundió el amor por este sistema operativo y por su filosofía fuiste tú. Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué? Pues porque desde un momento escuché a un amigo contándome cosas. Y me gustó, y me gustó, y me incitaste a ello. Yo, de verdad. Menos más que las drogas nunca me han gustado, si no te hubiera incitado. Sí, exacto, ¿no? Te hubiera incitado. Tampoco ha sido un palo que no. Pero, por supuesto, que tiene muchísimo mérito. Y aquí en España sí que es cierto que falta a gente hablando sobre Linux, pero gente hablando de manera normal, sin problemas absurdos, que a veces la comunidad, las discusiones que a veces tenemos en la comunidad que no conducen absolutamente a nada, más que a que alguien que nos vea diga, ¡Bú! Como la que se ha montado en muy Linux con Atareado. Vale, sí, sí. Ahí se ha montado como la antigamente, se montaban acá los salseos. Bueno, a cuenta de Ubuntu, por cierto, que nunca, siempre a cuenta. El Linux, quien se aburre el Linux, ¿por qué quiere? Sí, no, hombre, es cierto que el tema de Ubuntu es un poquito polémico. Es un tema que, en fin... Oye, mira, que yo empecé, yo, de los Linuxeros que están vivos... Yo empecé con el... Me refiero a los viejos perros, entre comillas, ¿no? Perros en el sentido cariñoso, ¿no? Entiendo, entiendo. Yo empecé con, bueno, yo empecé con Suso 9.0, pero probé el primer punto, el 4 días de Huarty Wardor, Huarty Wardor, jabalí berroboso. Vaya que sí. Y lo he probado, creo que todos, exceptuando uno o dos, cuando acá hay versiones con Unity y acá hay malas, pero que Ubuntu... Es Ubuntu que esté tomando un camino, que esté tomando otro camino, pero muchas cosas que se conocen en el día de Linux gracias a Ubuntu. Totalmente. Por eso no quiere decir que le tengamos que poner un santo, ¿no? Un cuadro y rezarle de todas las noches, ¿no? Pero bueno, que ha hecho cosas muy buenas. Sí, es evidente que cuando piensas en Geneulinux, piensas en una pantalla morada con unos iconos de color naranja. O sea, es que es inevitable. Ha tomado la imagen de Geneulinux. Otra cosa es la deriva que esté tomando. Otra cosa es, pues, algunas cuestiones que es evidente que no están nada claras. Nada claras y que deberían clarificar. Y otra cosa también muy diferente es que la comunidad a Ubuntu le ha perdonado muy poquito siempre. Muy poquito, el que haya una empresa detrás, sí, muy poquito. Y con el tiempo se ha demostrado que probablemente Mir tenía sentido, que Wildland nunca está terminado, que aquel Ubuntu está de haber tenido más acogida con una comunidad más colaborativa, que también se lo buscó Ubuntu en algunos momentos, pero cierto es que era la única iniciativa que había al respecto. Tendríamos que haber hecho un poquito más de fuerza. Yo sueño, sueño aún, con un, en el siglo XXI, que tendríamos que estar con coches flotantes por ahí. Pero es que parece, que parece que en el Lino, un genio Lino, yo sé que me sale decir Lino, lo siento, pero que en Lino parece que cuando alguien está triunfando, pues, vamos a atacarlo. Como has dicho tú. Claro, no, pero como Ubuntu lo lleva una empresa, si Ubuntu lo llevara la comodidad como Debian, que no hubiera una empresa por medio, como Rehaz también, Fedora y todo eso, si Ubuntu lo llevara la comodidad, a lo mejor no le habríamos tirado tanta mierda y le habríamos perdonado ciertas cosas, y la habríamos ahupado, pero hay que entender que es una empresa, y una empresa se dedica a ganar dinero, no se dedica a otras cosas. Es cierto, sí, es evidente. Sin embargo, hay cosas, fíjate, lo último que ha ocurrido con el tema de los snaps, que tú pensabas que estabas instalando algo de los repositorios. Aquí está, aquí está, aquí está apuntando esto. Y de repente te instalaba un snap, pues, hombre, eso no se puede hacer. Eso está muy feo. Eso no se puede hacer. Eso está muy feo. Y que tengas un equipo que se te vaya ralentizando peor que un Windows, tampoco. Entonces, esas cabezonerías a veces también son muy de Ubuntu y son las que cabrean de verdad a la comunidad. Yo al final, que seguramente te chafaré otro punto del guión, mi Debian 10, es que estoy teniendo un Ubuntu cero problemas. Lo acabas de chafar, amigo. Estoy teniendo un Ubuntu cero problemas. Estoy teniendo la tienda de aplicaciones, no, el gestor de software de Nome, como Ubuntu. Bueno, Ubuntu ahora es Snap Store. Estoy teniendo prácticamente toda la misma paquetería que tenía. Si es que la diferencia entre un Ubuntu y un Debian hoy por hoy, en Ubuntu se nota que han dejado de trabajar mucha gente en la distribución. Yo creo que se nota bastante. Y desde luego yo siempre he sido Ubuntero, pero al final tuve que pasarme a Debian porque estaba muy cansado ya de siempre ralentizaciones, de regresiones, muchas regresiones. El cambio de Unity cuando decidió cortar con Unity y hubo un tutach y todo esto, ahí hubo un cambio. Ahí hubo un cambio y yo, para mí que se quedaron trabajando cuatro gatos en la distribución. Y eso fue muchísimo. También es cierto que el paso a Nome le ha sentado bien. A Nome puro, por así decirlo, le ha sentado bien. Va bien, va bien. Va rápido. Yo lo tengo en mi portátil AcerSpare, que está ahí debajo de la mesa. Yo no soy hombre de portátil, lo uso apenas poquito. Particularmente para instalarle algo, que tenga algo con que moverse, pero me gusta más mi escritorio, mi pantallita, mi teclado grande, etc. Y va bien. Va bien. Yo ahora tengo... Bueno, lo que pasa es que tengo cuatro equipos, ¿no? Tengo el Slimbook, el Slimbook One, el AcerSpare, luego tengo un Lenovo de estos que te compras, el Carrefour de 100 euros, una torre pequeñita. Y luego tengo un equipo de estos que te montas tú, que se solía llamar antes clónico, ¿no? Tú te compras el procesador, la RAN, todo eso, llega a tu casa y lo montas. Y pues yo ahora mismo, pues eso lo tengo en el AcerSpare, que lo tenía aquí en el Slimbook One y lo quité por Linumin 20. Pero va bien. Va rápido. Va rápido. Sí se nota que Ubuntu está poniendo empeño en que vaya bien. Genome también está un poco más optimizado que las versiones anteriores. Sí. Ubuntu está dando el giro poquito a poquito de convertirse, como ya he dicho ya en mis videos anteriores, en el MacOS Linuxero. Totalmente. Y quiere llegar ahí. Y lo está demostrando ahora con la tienda Snap, una sola tienda para dominarlos a todos, como si fuera la App Store de Apple o la Play Store de Google. y si tú quieres Snap, pásate por mi tienda. Sí. Y ya todo lo que hay. Entonces, claro, eso está muy enfrentado con el sentir más popular de la comunidad. No tiene mucho sentido. Va en contra. Va en contra totalmente. Va en contra. Todas estas cosas son un poquito... De hecho, a nivel de instalaciones y popularidad, tened en cuenta que Ubuntu al final suma todas las instalaciones del Ubuntu, Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Claro, claro, claro. Efectivamente. Porque si habláramos de Ubuntu solamente, pues seguramente nos llevaríamos una sorpresa. Hombre, también, claro, por ejemplo, Dell, ahora veniendo con Ubuntu preinstalado, que existe en 76, que sí, pues están dándole el tironcito, el tironcito también a la imagen, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, no sé. Mira, yo, por ejemplo, la polémica que ha habido con Linux Mint y todo esto, yo entiendo perfectamente a Clement Lefebvre, a Clem, porque no tiene, no puedes permitir eso. Si tú te basas en una distribución que hace eso, no te lo puedes permitir. Eso no se puede hacer. Y lo peor de todo es que no haya propósito de enmienda, ¿vale? Con lo cual, tu público, la gente que utiliza tu producto, como es el caso de Linux Mint, te va a morder el cuello, es decir, no se puede permitir eso. Ahora, tú si quieres, instálate el servicio de Snap. Instálatelo, no tienes ningún problema. Pero de serie, yo no te lo voy a dar. De hecho, de mi último vídeo, lo más visitado, yo que sé, 10, 15, 20 mil, 30 mil visitas, lleva ya el tema del vídeo que hice sobre el Snap contra Ubuntu, perdón, de Linux Mint contra Ubuntu por el tema de Snap y cómo volver a tener soporte Snap en Linux Mint y de los más vídeos y la gente ha entrado bing, bing. Es decir que ahora, por cierto, quería comentártelo también. Para la gente que nos está viendo en el vídeo, voy a cambiar la pestaña del canal de Boromv, canal de YouTube, y aquí la tenemos perfectamente. 8,680 suscriptores y veo que aquí tienes, bueno, es una cosa que te quería comentar porque antes lo repasé, he estado ensayando un poquito porque cuando viene una persona grande al canal, pues hay que pensar. Sí que estoy grande, sí. Bueno, aquí veo que los vídeos Linux Aeros, por ejemplo, el de Devolviendo la Vida a un modestísimo veterano HP tiene 3 mil y pico, casi 4 mil, el de Linux B 25 mil 421, el de Asien Manjaro 20 03 16 mil 935 y luego veo, esto es por quedarme en lo último, luego veo que los vídeos de que tú hablas de motos, de la ruta en camión, quizás pues tienen menos, menos visitas que los demás. Entonces, nos pasa que los que no hemos creado un perfil Linux Aeros, porque yo he sido muchos años conocido por Linux, ahora estoy haciendo vídeos, por ejemplo, del olivar, mostrando cómo nace la aceituna, mostrando un cortijo viejo y si he notado también que esos vídeos míos no tienen apenas visualizaciones comparados con los de Linux BIM, con los de Ubuntu, ¿qué pasa? Que la gente que ya nos ha enfocado, encasillado en ese perfil Linux Aeros tecnológico, ya no le interesa, ya simplemente nos piden, a mí me dejan mucho los comentarios, haz vídeo, pero me lo dejan así, haz vídeo de esto, pero no, oye, por favor, ¿podías? No, haz vídeo de esto, haz vídeo de otro. Oye, oye, yo no estoy aquí tu sirviente, yo haré vídeos de lo que yo considero oportuno, yo acepto sugerencias, por supuesto, una a mil o doscientas mil, pero entonces he visto eso, en tu vídeo este pasa igual que a mí, que en los vídeos de Linux, de cuando haces una revisión, suben como la espuma, los vídeos de los directos se van manteniendo, o aquellos que hacías de, que yo no sé pronunciar, pre-pregunta o pe-grunta, o no. Pe-grunta, se llama pe-grunta. Pero ha puesto una cosa que yo no lo sé decir, así que. Sí, eso es para comentar también, sí, sí, sí. Pues, hombre, vamos a ver, yo lo que estoy mostrando es un canal personal, yo estoy mostrando mi mundo, mis inquietudes, si al cabo del día de 24 horas, 15 las, las, estoy disfrutando, entre comillas, subido a un camión, pues estoy mostrando aspectos de esa vida. También tengo un vídeo de así es mi camión, mi DAF tal, que tiene 250.000 visitas. Entonces, sí, entonces, claro, todo es relativo, ¿y sabes por qué? Por el juego Eurotrack Simulator, que están desesperados buscando cómo es un camión, cómo son las rutas, por eso me decidí a utilizar un Note 5 que tengo antiguo, un Redmi, y colocarlo en modo dashcam para ver, pues simplemente filmar y lo pongo grabando y cuando se acaba la tarjeta se para y ya está. Y de ahí extraigo las imágenes de una ruta, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque me lo pidieron, ¿podrías hacer esto? Nos haría de mucha ayuda y tal. Y yo, yo, aunque tengan poca visita, me da igual. Yo hice hace años un vídeo así que puse el móvil en mi, cuando yo tenía un Samsung Galaxy S2, fíjate si hace años de eso, en la rajita del cabecero del asiento, los métodos de perfil se quedaban. Entonces, yo iba grabando por la carretera, entre el pueblo, también salen gente, personas, y yo te vi el otro día en el vídeo del camión y es legal grabar una ruta así y subirla al YouTube, ¿sí? Sí. Vamos a ver, fíjate que yo las matrículas no las verás. Ah, eso es la verdad. No las verás. No pasa nada porque es público, es decir, tú vas por la calle y estás viendo un montón de matrículas. Lo que no es legal es difundir la imagen. Si tú las grabas para ti, son legales. Lo que no es legal es difundir esa imagen porque tendrías que pedir permiso. Es una propiedad privada. Eso es lo que tengo entendido. En todo caso, yo intento disimular las matrículas y, hombre, difícil es que de no ser una cuestión complicada, pues alguien coja y te denuncie porque evidentemente no tiene mucho sentido. Pero, bueno, yo intento disimularla siempre. La mía no, me da lo mismo. Algunas veces sale, otras no, bueno, me da lo mismo un poco. Intento eliminarla pero siempre se te pasa algo, es evidente. Eso es algo que yo siempre sé. Sí, sí. Y el hecho de grabar, ya te digo, es que es eso. Mira, han habido varios comentarios que me decían, ostras, es como estar a tu lado en el camión viajando. Digo, pues mira, perfecto, ahora sí que me has dado lo que necesitaba para seguir haciéndolo, ¿sabes? Y tu camión de lo grande es que tiene litera, ¿no? Que tiene nevera, ¿no? Litera, aire y todo, ¿no? Sí, es un camión moderno. He tenido la fortuna de que, bueno, pues tuvieran la confianza, pues eso vale mucho dinero, de darme un camión, pues nuevo, con la plataforma nueva y aunque es muy básico, pero es como en los coches hoy por hoy, en las motos, que lo básico ya es para nosotros que nos hemos criado con el Evalunas manuales, pues ya nos parece una nave espacial, ¿no? Pues eso me pasa a mí. Me acuerdo yo de mi Renault 7, sí, con el... Eso era un máquina. Mi Renault 7 se lo presté un día a mi hermana que la estaba enseñando a conducir y al entrar en una gasolinera le dio un golpe loquita, miedos que tienen ante la surtidora, eso que... Claro, porque ella frenó y el coche no frenaba, se me olvidó decirle que el Renault 7 cuando quería frenar tenía que empezar a bombear el pedal a lo menos 50 metros antes. Y llegó y le pegó a la barra de hierro que hay para parar a los surtidores y lo dobló. El Renault 7 no le pasó nada. Eso le pasa ahora a los coches actuales que es todo plástico prácticamente delante hasta atrás y te deja medio coche allí. Lo destroza, lo destroza. Como para pechar no le valen unas eléctricos, ¿no? Bueno, Boro, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó el tema del cacharreo? ¿Hardware, Linux, Internet? ¿Desde cuándo tienes tu Internet? Supongo yo que antes se inventara. Probablemente, probablemente. Yo soy de aquellos modems de 56Ks que nadie podía hablar en la casa por teléfono. Lo tuve. Lo tuve. ¿Sabes? En casa, Boret, bueno, valenciano, pero bueno, es igual. Ya estás, es liado. Me llevaba unas broncas día sí y día también. Y empecé ahí. Luego, a nivel profesional, también es verdad que estoy desde los principios de la informática comercial, ¿vale? Empecé con los XTs, con los ATs, etcétera, etcétera. He seguido toda la progresión desde que la informática se hizo usable, digamos. Y cuando se vendía todo en revistas, yo me acuerdo de los kioscos que había comprado la revista. Que valía una fortuna, madre mía. Aquellos equipos, me acuerdo que un equipo que era infame, eso era para la empresa, 250.000 pesetas, 250.000 pesetas y si lo ves ahora dices... Un Pentium 2. Un Pentium 2 con Windows 98. Yo, yo, yo... Un XT, un... Me parece que no era ni Pentium, un 486 creo que era. 486, un 486. Pero con los 386 también los he conocido. Ya, pues bueno, tuve un MSX, un Sony MSX, que ahí aprendí un poquito de pre-basic, digamos. Y luego profesionalmente ya me derivé hacia estaciones de trabajo, ya cuestiones de diseño asistido por ordenador, etcétera, etcétera. O sea, yo la informática la he vivido desde siempre. Y por cuestiones diversas, por disponibilidad económica y también por cuestiones profesionales, he estado acostumbrado toda la vida a cacharrear, a resolver problemas rápidos. O sea, no... En mi caso, por ejemplo, fíjate que era para la industria del automóvil, tú no podías permitirte que parara la producción. Eso es un problema tremendo en esa industria. Y tenías que apañarte con alambre, un condensador y una batería de una elevadora. Es que tenías que hacer que las cosas funcionaran. Y a nivel doméstico, evidentemente, si tienes pocos recursos, pues también. También. De ahí empezó ya mi inquietud ecológica. Luego vi que eso hilaba muy bien. Siempre tuve esas inquietudes. He sido muy respetuoso. Con los animales. Siempre ha sido un mundo que me ha gustado mucho. Y, ostras, es que nos estamos cargando el planeta. Nos lo estamos cargando a pasos acelerados. Además, yo siempre pienso que este castañazo pandémico ha sido importante a nivel mundial. Está siendo muy importante porque ni siquiera ha terminado. Esto está acelerando aún. Pero el siguiente problema va a ser una catástrofe climática. Algo tiene que ocurrir. O sea, el otro día, el sábado pasado, hice un audio en el podcast. En el círculo polar ártico estaban a 38 grados. ¿A 38 grados? 38 grados. Todo el permafrost de Siberia, el norte de Canadá, Alaska, está derritiéndose. Hostia, puto. Hostia. Sí, sí, sí. Y estamos empezando el verano. Estamos empezando el verano. Es un... Es que... Y el problema es que ahí no va a haber vacuna. Ahí cuando ocurra un problema va a ser irreversible. Entonces, bueno, ya veremos. Yo muchas veces digo en torno de cachondeo que caiga ya el meteorito, que sea rápido y fuera. El humano se está comportando como una auténtica plaga. Es decir, está multiplicándose sin orden, está agotando los recursos del entorno y hasta que deje esto, pues, seco. Y ya está. A partir de ahí hemos quedado en las cuestiones informáticas, ¿vale? Y empecé con Geneo Linux simplemente porque lo consideré una muy buena opción en los primeros tiempos. Luego ya me convenció su parte ética. Es muy importante para mí. Y por problemas con Windows. Es decir, simplemente el problema que me decidió porque había probado y dije, ¿esto qué es? Esto es muy diferente a todo lo que yo conozco. Y empecé con Linux porque tuve un pantallazo azul de la muerte y un aterrizaje de cabezas en un disco. Tuve que llevarlo a una empresa forense porque yo hacía copias. Pero, claro, los sistemas de copias de la época no eran lo que hay ahora, evidentemente. Lo hacías muy de vez en cuando. Y tuve unas imágenes que necesitaba y de un carácter personal y, bueno, bueno, dije hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahí encontré estabilidad, encontré sistemas bien mantenidos, serios, sin florituras, eficaces, productivos. Y eso fue lo que me empezó a enganchar. Simplemente me pasé a Geneo Linux porque consideraba que era la mejor opción que había en ese momento. Ahora lo considero más aún, sigo pensando. ¿Y qué año serían aquellos de...? Por Ubuntu 804. Estamos hablando pues del 2004. Hardy, Hardy, Haron, Hardy, Haron. No, 2008. Sí, sí. Me acuerdo de los nombres de... Yo he pensado por todo. Ubuntu 804, Hardy, Haron, Hardy Haron. Que mi hermano se compró en el Carrefour una marca de estas que llevaban el Carrefour de bajo coste, Emachines. Emachines. Y traía Ubuntu 0804. Era un procesador de un AMD de un solo núcleo. De RAM tenía 2 gigas y lo encendía. Una gráfica de NVIDIA integrada en la placa base de las que van que no van a partes pinchadas sino que eso. Y bueno, lo arrancabas y no iniciaba. Empezaba avisos y yo digo, claro, a la gente que compra esto, ¿esto qué es? Y lo enciende y me voy a y le puse la Linux Mint de la época. Digo, te voy a quitar esto porque esto no. Pero luego ya era imposible con el tiempo una AMD de un solo núcleo y aquello era... Lo tuve que quitar ya. Y el equipo recuerdo que cuando ya lo desechamos al cuñado de mi hermano le hacía falta una grabadora que no tenía CD-DVD. Digo, yo empecé a desmembrarlo. Toma, esto para ti. Al otro le hacía falta un laptop. Toma, esto para ti. Le hacía falta arrancar otro. Toma, esto para ti. Eso sí, la construcción de la máquina era muy robusta, era hierro bueno que pesaba. Por dentro tenía una mierda de procesador y eso, pero lo que era el hierro que envolvía todo y todo, eso era un máquina. Eso lo tiraba así contra un camión y... como arma como arma arrojadiza era válido, ¿no? Al menos. Era tremendo, sí. Y luego, actualmente, pues mira, tengo la filosofía esta y pues de aprovechar muchos equipos para alguna asociación, para algún colectivo, he montado equipos a base de piezas y sobre todo con Geneulinus sabes que es definitivo devolver a la vida esos equipos y darles una utilidad muy importante porque ahora en estos momentos de confinamiento tenemos el problema de la gente que no tiene acceso a una conexión a la tecnología. De hecho, pues he intercedido con algunos vecinos para que le dejaran wifi, para que pudiera una criatura estudiar y todo esto. Y bueno, por ahí me voy moviendo a nivel particular, sin grandes alaracas ni grandes bombos, pero considero que soy una persona con inquietudes sociales importantes. Eso es bastante hermoso hacer eso, es bastante hermoso. Tengo que hacerlo. Porque normalmente le ponemos una clave wifi a nuestro router de 18 mil caracteres para que nadie la... Como para que venga el vecino dame wifi. Sí, pues... Sí, bueno. Hombre, aquí vamos a ver también hay formas. Yo, mira, estoy convencido de que la gente más humilde es la gente más sensata y más responsable. Si tú a una persona le ofreces un orden a un chiquillo, los padres, evidentemente controlándolo todo, le ofreces un ordenador, le ofreces una conexión a su colegio e intercedes para que un vecino le ceda esos CAS que le hacen falta, te garantizo que en ningún caso he sido... he tenido noticia de abusos. En ningún caso. Entonces, creo que además vienen malos momentos y creo que tenemos que echarnos una manita en estas cuestiones. se está tirando de una forma muy desordenada hacia la tecnología en las relaciones humanas en estos momentos, pero se está haciendo de una forma muy extraña, muy desordenada, muy poco reflexiva y yo creo que estas cosas hay que ayudar a quien no conoce estos temas para que lo haga bien. Me parece perfecto. Bueno, aparte de Linus, aparte de tu pasión porque tú vives lo que acaba de decir el tema de la filosofía, aparte de tu trabajo también te va mucho la vehículo de dos ruedas, las motos. Esa es mi enfermedad. A mí me da mucho miedo, lo confieso, yo no me montaría contigo en una moto de paquete ni aunque me diera geniante oro, mira lo que te digo. Pero no por ser tú, ni aunque fuera Ángel Nieto, ni aunque fuera yo que sé los que hay ahora porque no suelo seguir el mundo de las motos, pero que me da mucho miedo. Yo me metí una vez con un compañero de Amili atrás en una 125, se tumbaba, así que casi que casi rozamos el asfalto y yo me echaba por otro lado porque yo tenía mucho miedo y decía no, no, hombre, que no vas a tirar. Digo, si es que estamos con la boca casi comiendo alquitrán. Y cuando fuimos abajo al pardeo y cuando subimos para arriba ya a las tantas a la madrugada digo no, yo pido un taxi y a mí me dejas tú de moto. Y yo antes de comprarme mi primer coche tuve muchos a motillo, ciclos motores de 49 para ir a trabajar, pero nunca yo nunca he tenido una... El tronco real es un vehículo muy práctico, muy útil, pocos consumos, pocos problemas, mantenimientos muy básicos. Es un... Al igual que en las grandes ciudades tener un vehículo de ese tipo es muy interesante. De todas formas lo mío de las motos es que yo creo que con el biberón me daban castrol en vez de leche porque es que no sé, mi padre también era aficionado pero era solo aficionado. Pero yo recuerdo de pequeñito ver en televisión española en blanco y negro las carreras de Ángel Nieto. Ay, madre mía. Trece más... Doce más una. Sí, pero es que ya peinamos... Bueno, no peinamos canas pero si las tuviéramos las peinaríamos. Y recuerdo siempre mucha pasión y empecé a los siete años eso se lo conté a Juan. Empecé a los siete años y con una moto que me cedió un empresario de aquí de mi localidad que, bueno, pues era un mecenas ayudaba a los jovencitos que veía así con ganas y todo eso porque había un motoclub muy importante aquí en esta zona y que participaba incluso a nivel nacional en muchas disciplinas y tenían una cantera tenían una escuela y querían, oye, pues ver esos talentos y bueno, pues a mí por lo que fuera me inicié y mi primera moto la no dejada mi primera moto me la compré ahorrando durante años las estrenas que me daban en Navidad las estrenas no sé cómo lo conocerás tú son el dinero que te da la abuela la tía en Navidades a mí nadie me daba nada pues no lo conocía ¿qué quieres para te regalo? dinero, dinero, dinero y así me compré mi primera moto que seguramente este hombre es que no quiero que igual no quiere que se sepa su identidad pues no, no no la digas tenía un matadero ahí lo dejo tenía un matadero era un negocio floreciente podía el hombre y lo hacía era muy entregado y seguramente él pondría más dinero porque intercedió en la compra del que yo puse pero el caso es que mi primer abultaco fue gracias a eso y estamos hablando que empecé con esta aventura con 7 años mis padres no querían pero bueno uno de mis hermanos tuvo un abultaco era imposible retenerme uno de mis hermanos tuvo un abultaco tremendo y bueno ¿y pertenece a alguna asociación de motero? porque el motero es un mundo es una comunidad sí mira ¿sabes lo que pasa? sí fundé un motoclub hace 27 años pero como en todos los grupos humanos nada es para toda la vida evidentemente y bueno por cuestiones cuando no te sientes yo pienso que la vida va demasiado deprisa y es demasiado corta como para no ser feliz en los sitios creo que cuando no eres feliz tienes que echar a correr y buscar un sitio donde puedas serlo nosotros montamos un radioclub nosotros montamos un radioclub porque sí, perdona que nosotros que decía que montamos un radioclub porque yo antes de esto era radioaficionado que tú llevarás en el camión supongo yo una emisora de 11 metros break y lo que tú dices que al final siempre hay cosillas siempre yo he conocido tanta gente a lo largo del tiempo que te digo la verdad yo ahora cojo la moto salgo a dar una vuelta y si no conozco a alguien poco le falta quiero decir soy conocido soy veterano me conoce mucha gente desde hace 30 años con lo cual pues oye y aquí nos conocemos todos además tuve la fortuna de conocer personalmente a Ricardo Tormo que es mi ídolo principal mi ídolo principal y fue un hombre que en este sector también me enseñó la faceta humana Ricardo estuvo muy enfermo debido a las lesiones accidentes muy graves problemas y me enseñó la faceta humana de esta afición y de este deporte y eso se lo agradeceré toda la vida porque ocurre lo mismo que con Genio Linux que no puede separar yo no puedo separar la moto de esa faceta humana de la gente que busca un poquito de libertad de liberarse del día a día tan pesado y espeso que tenemos en estos últimos tiempos sobre todo y disfrutar esos momentos como estoy disfrutando ahora tu charla o sea disfrutar esos momentos y olvidarse de todo lo demás entonces eso es importante eso es muy importante y eso hay que cuidarlo y hay que promocionarlo pues esto me viene al pelo bueno al pelo van a decir para hilar la siguiente pregunta adelante que yo aunque tenga escrito esto al final pues alguna me voy saltando otra vez se me va ocurriendo durante la conversación ¿qué ha supuesto para ti el uso de software libre en tu vida en tu vida normal y corriente supongo yo claro al crear comunidad independiente sí, sí, sí perdón ¿qué ha supuesto para ti? sí, bueno mira independientemente de la cuestión ética ahora vamos a centrarnos en lo en lo mollar digamos y es que es eficaz es productivo es decir las herramientas que me he encontrado en Geneo Linux son las mismas que utilizaría si tuviera que utilizar otro sistema operativo es decir utilizaría GIMP utilizaría Cadent Live utilizaría Audacity utilizaría OBS que son programas que conozco pero es que además utilizaría Firefox utilizaría Thunderbird quiero decir a mí me ha ofrecido unas herramientas productivas eficaces que para ponerme a trabajar directamente con ellas no he tenido no he tenido problemas de licencias no he tenido problemas de versiones de inestabilidades a mí me dio seguridad a partir de ahí lo que estábamos comentando que bueno también entra una cuestión ética que sí que es cierto como dice Richard Stallman que hay que aceptar ciertas incomodidades porque es comprensible que no haya grandes corporaciones con sumas ingentes de dinero desarrollando las cosas y que a veces hay que aceptar ciertas incomodidades ciertos compromisos pero es que yo yo hoy por hoy compromisos pocos es decir yo creo que el nivel de software libre está muy similar y en algunos casos muy superior porque se está haciendo lo contrario es decir antes se aprovechaba de una plataforma para pasarlo a Geneo Linux pero es que ahora está ocurriendo lo contrario en muchos casos en todo caso lo que me supone a mí es confianza confianza productividad y eficacia la tranquilidad de usar un sistema operativo es algo que quiera sin pensar en seriales sin pensar en mira yo esto lo comentaba también con Ricardo Espinosa que salió en un vídeo mío otro día que es un compañero de México y nos conocemos ya muchos años de nuestro grupo Kila de Radio y bueno que la gente se rompe la cabeza para hacer una videoconferencia o para grabarse en podcast aquí Gizzi desde de internet desde el navegador que es un servicio de software libre una distro Linux en este caso yo estoy hablando con Linux Mint un grabador de escritorio que tampoco va a complicarse con OBS si no quieras si quieras que salga bonito pues sí pero bueno y usando Jack para lo que lo que muchas interfaces y mesas de mezcla hay que hacerlo por software es decir el módulo UVA que sería que el sistema recoja el sonido de mi micrófono y a la vez el sonido de ordenador lo mezcle y lo devuelvo al ordenador por si lo quiero grabar al local o emitir en streaming lo que yo estoy haciendo lo hago simplemente con Simples Game Recorder y con Jack en el Simples Game Recorder marco la opción de Jack porque yo lo tengo instalado y estamos grabando esta conversación o estoy grabando esta conversación y no tengo que complicarme la vida para coger tu audio por otro medio distinto es decir lo estoy tomando del simple sistema del simple navegador a través de Jack y a través de un simple grabador de pantalla como el Simples Game Recorder para que un Windowsero haga todo esto necesita complicarse con mil cosas distintas ahora no yo porque está OBS y con OBS prácticamente si lo entiendes un poquito es una barbaridad OBS es una cosa es un todoterreno y bueno y se puede tener una conversación normal un audio desde una distro Linux sin irse a Zoom que si fíjate yo gasto OBS para eso tengo la entrada de mi micro y la entrada que me viene del sistema y ya está y ahí estás haciendo lo que estoy haciendo yo el LUBAC lo que sería grabar tu micro y grabar los sonidos del sistema que en este caso estaría grabando a la otra persona que esté hablando al otro lado del navegador y ya está y más fácil que eso imposible no hay que irse a Skype ni pagar alguna cuenta de Zoom que encima le manda tu dato al FBI que si no sé qué estamos hablando aquí por favor hoy me he enterado que una asociación de las que bueno yo soy fallero que cogen y para cuestiones importantes reuniones importantes económicas y todo eso contratan Zoom perfecto habéis ido a parar al lugar y al software perfecto pues ya tenéis todo el pescado vendido porque ya se están enterando de la NSA todo lo que estáis dando además ahora Gizzi si te has fijado va mucho mejor que durante el confinamiento duro durante el confinamiento duro muchos de los que nos movemos en el mundillo este de software libre nos dedicamos a promocionar a Gizzi que creo que lo hicimos mal porque lo conocieron y todo el mundo se fue allí y la mitad de los días Gizzi iba a una mejilla de aquella manera por saturación pero que ahora que se ha acabado el confinamiento duro que ya la gente está saliendo un poco más y se ha vuelto a quedar en Sky y se ha vuelto a quedar en Zoom los que usamos Gizzi nos vemos mejor porque el otro día con Ricardo que está en México al otro lado del charco pues una imagen tan buena como la tuya la mía tú que estás en el Levante y yo estoy aquí en el centro de Andalucía y ahora sí aparte que Gizzi va evolucionando se va actualizando ha tenido una evolución muy interesante nosotros en la asociación contratamos un VPS digo la marca porque además es que está bastante es desatendido pero bueno tenemos socios que pueden llevar estas cuestiones de una casa que se llama Contabo y ahí instalamos un servidor Mumble y un servidor Gizzi servidor Mumble porque nosotros los podcasts lo grabamos a través de Mumble por aquello de que podemos hacer la grabación multipista así empezamos en Gilead Radio efectivamente y el servidor de Gizzi lo ofrecimos a todo el mundo y de hecho hay escuelas que lo han utilizado les ha sido muy útil y vamos ha sido fantástico hemos tenido un feedback genial con esta opción que ofrecimos a todo el mundo porque nos dimos cuenta esto fue justo antes de empezar el confinamiento duro nos dimos cuenta que iba a ser el sistema de comunicación y que hacía falta lo primero que hicimos fue ofrecerlo pues a entidades que lo necesitaran y tal y ciertamente ha habido un uso muy responsable como tú dices sí que hubo momentos en los que la cosa flojeaba un poquito pero flojeaba con nuestro servidor que es una barbaridad de servidor si estamos hablando de los servidores genéricos de Gizzi pues evidentemente es que es todo un planeta haciendo lo mismo es que a mí a entrar aquí a meet.git.si servidor genérico en este caso y simplemente con poner en el cuadrito un nombre que tú quieras y ya tienes una sala esto me parece magia esto me parece magia hablar con otra persona a través de la webcam a través del audio en pocos segundos de manera fluida y esto me parece a mí realmente me parece magia sí toda había una frase de Carl Sangen que era que toda aquella tecnología que escapa a tu conocimiento es considerado magia ¿vale? es todo lo mismo es decir lo que tú dices con un navegador cualquiera y tener esta eficacia y esta productividad o sea es que es quiero decir es despreocuparse es que es fácil es pasar un enlace y que alguien lo pinche que ya esté hablando o sea es claro es demoledor a mí no voy a decir el podcast me invitaron hace poco para participar y me dijeron zoom y me mandaron el link para que me descargara el paquete digo no no va a ser es que hemos probado sí sí no va digo no no lo habéis probado no me digas tonterías que no lo habéis probado claro claro yo he tenido la oportunidad de ver comunicaciones con zoom y todo esto yo no entiendo que ofrece más que no ofrezca pueda ofrecer jitsi por ejemplo no acabo de entenderlo no porque por ejemplo el jitsi el sky por ejemplo el zoom hay otra que se llama clear and fit hay servicios de audio o videoconferencia que te pueden grabar el audio party la gente que no entiende que no somos tú que no somos yo que no estamos duchos en esto del audio del vídeo no sabe con qué grabar claro si el servicio no le graba el audio por ellos pues nada pero yo no necesito que me grabe el servicio porque yo estoy grabando con jack el sonido desde el propio sistema entonces la gente que no entiende tampoco a lo mejor tiene poco que entender que son gente que se dedica a otra cosa simplemente quiere grabar una conferencia pues si a mí no me graba el servicio el audio yo es que no tengo ni mejor la idea de cómo grabar el audio con esa premisa evidentemente pues tienes que buscar una herramienta que lo haga sin más preocupaciones pero yo me negué a usar Zoom pues no te invitar mira eso es como cuando te contraoferta tu propia compañía telefónica cuando me lanzas con irte que dices pues ahora no quiero vuestra oferta pues lo mismo o si si no usas Zoom no te invitamos bueno pues no me invita y al final usamos Sky en contra de pero bueno pero al final bueno al final hombre hay veces que no tienes más remedio que amoldarte la situación vamos a ver que aquí nadie es químicamente puro en algunos momentos necesitas poder comunicarte e interactuar con otras personas que no tienen tú o tu experiencia o tú o han escogido el mismo camino que tú no vamos a dejar de hacerlo pero bueno sí que es cierto que hay que intentar convencer a todo el mundo poquito a poco de que hay cosas mejores y cosas más pero mira ahora que lo dices hay una cosa curiosa que esto no va de mí va vamos a hablar sobre ti pero sí quiero puntualizarlo porque también lo he dicho en otras ocasiones y quizás no se me ha entendido a mí se me ha en cierto modo perseguido muchos años porque bueno me he movido siempre por redes que no son libras entonces yo he dado a conocer Linux o Genelino a muchísima gente mucha 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 gente que el distro que yo uso distro que usan ellos o servicios que yo uso libres ellos y esto porque no lo hacen en Mastodon pero si yo voy a Mastodon que tengo 30 seguidores a gritar la bondad del software libre donde tengo 30 seguidores los seguidores que ya son seguidores de software libre ya saben lo que tendré que ir a Twitter que tengo 5000 y que explicar allí que son los servicios porque si vas a predicar al desierto no te escucha nadie claro y si pero y si tú vas a promocionar el software libre donde solo hay gente del software libre a una red del software libre ya saben entonces tienes que ir a donde no son para intentar decirle estas son las ventajas ¿no? mira yo ¿con quién lo comento? con José GDF con José GDF que es de chinchas que yo lo emito muy bien que yo lo emito muy bien y siempre se chincha como yo le digo hola hola amigos yo soy José GDF ahora cuando cuando lo vean el grupo cuando vean el grupo como estoy libre voy a decir he estado con Borio y te he vuelto a invitar ve el video pues te decía que te chinchas porque yo tengo una melodía hecha por él si lo sé porque veo veo tu video de YouTube y leo la descripción la caja de descripción la leo como hay que leer la caja de descripción de la vida siempre si bueno pues comentando se me ha ido la pelota de lo que si de que si vas a predicar sobre el software libre donde ya hay gente que solamente usa software libre está redundando tienes que ir donde está la otra gente para es un equilibrio difícil vamos a ver sí que es cierto que si es inherente al software libre es inherente su filosofía y su ética eso no podemos discutirlo porque es es su 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 genética vale pero también es cierto lo que tú comentas es decir si mira en mi canal eso es lo que comentaba con jose gdf ahora estoy recordando haciendo cuentas con libreta colorá y bolivic resulta que más de entre 400 500 personas calculo así por encima viendo los vídeos y el feedback que he tenido y todo esto se han pasado a gene y un linux entonces claro yo mismo presidente de la asociación decir vale sé que con youtube tengo un problema un problema moral pero voy a dejarlo ahora voy a dejarlo ahora cuando se ha convertido tanta gente y cuando es posible que se convierta mucha más es decir yo creo que ahí la comunidad no es que debiera ser más tolerante pero sí menos beligerante con estas cuestiones que están un poquito entre medias de unas cosas y otras redes sociales evidentemente si vas a tener una red social que es maravilloso pero tienes dos en tu agenda pues evidentemente será maravillosa la relación entre vosotros dos pero poco más es decir pero poco más mira Boro tú cuando que también esto de lo que se ha pasado gente con tu vídeo lo vi también en tu canal de youtube pero tú sabes que youtube está en todos los móviles de toda la gente de toda la chavalería en android que viene por defecto y en la ios porque es el que se lo instale y ya es simplemente hoy en día se consume mucho en movilidad la gente ya no quiere estar aquí delante de un pc como nosotros y cuando le llegan el aviso Boro ha subido nuevo vídeo y te ven en el móvil lo tumban que maravilla y sin embargo perturbe o otra o vimeo que es un servicio de pago mucho que no lo tienen en el móvil hay que estar donde está la gente y la gente el estándar nos duela o no nos duela el estándar de vídeo en internet youtube si por eso google soltó la mortera de pasta que soltó en su momento por hacerse con youtube y si tienes una cuenta de gmail tienes un canal de youtube y puedes comentar los vídeos de youtube y esa facilidad no hay en otros sitios y es como yo con mi guerra con whatsapp y telegram yo sé que whatsapp siempre va a ser el número uno yo lo digo ya de cachondeo ya no pero que pues lo mismo en youtube es el número uno y no va a venir ninguna plataforma a quitarle ese reñado lo mismo que telegram por mucho que nos empeñamos no va a quitarle reñado a whatsapp porque sea estandarizado a tal nivel de mandame un whatsapp o mandame mensajes entonces pues eso pero hay que estar donde está la gente yo he tomado una determinación de todas formas aunque es más incómoda y requiere más trabajo y es estar tener presencia en ambos ámbitos es decir no puedo perder el trabajo realizado en youtube porque sería una lástima y gracias a eso hay mucha gente que se está pasando al lado luminoso de la fuerza y con lo que también voy a publicar además va a ser en breve lo hablé con juan en su momento con juan febles publicar también en peer tube peer tube ha dado un paso muy importante y oye no me cuesta nada subir vídeo ¿cuál? este no me cuesta nada es decir lo voy a hacer así con el podcast estoy haciendo lo mismo estoy alojándolo en archive.org y el podcast lo tengo en anchor pero porque es que macho es demoledor o sea lo de anchor es brutal porque es que grabas con el móvil los segmentos le pones la música entre medias la del principio la del final lo editas y lo subes y te lo difunde por todos sitios y dices ostras es que como diría Mario around the world music around the world music correcto entonces es que es demoledor ahí que hago pues bueno sobre todo en la web de motos pues enlazo archive.org por lo menos intento intento buscar esa dualidad y en cuanto a mi podcast tampoco es que sea algo masivo quiero decir es muy de cuestiones sociales me meto un poquito en política tengo una tendencia política clara y sobre todo cuestiones sociales es por lo de las pegruntas al final tuve que dejarlo porque era muy perturbador eran pues imagínate si en Gene Eulín nos llevamos aguantazos a veces que no será entre derechas izquierdas cuestiones diversas etc. y con el actual clima de crispación que no este clima no es nada bueno esto que se ha generado no esto va a traer muchas consecuencias y yo ya las estoy viendo y las estoy achacando el otro día lo comenté en uno de los audios toda esta esta juventud que está haciendo caso omiso de las de las recomendaciones de las autoridades y todo esto vamos a ver si tú estás oyendo que a un presidente del gobierno le llaman sea del color que sea le llaman inútil incompetente que al ministro de sanidad lo llaman poco menos que asesino y que a uno de los mejores epidemiólogos del mundo le llaman inútil no sé pues medio asesino también que va a pesar lo joven y dice joder pues entonces hago lo que me da la gana pues si son unos inútiles mis amigos no van a estar contagiados ¿me entiendes? es que eso trae muy malas consecuencias sociales lo malo es que estos climas es difícil quitarlos del medio esto luego lleva generaciones quitar esto es que ellos son los que han empezado toda la crispación han sido los propios políticos por intereses propios que ya más o menos no imaginamos cuáles son les conviene que esté el clima como está enrarecido y que no se llegue a olvidar nunca el tema de las dos españas que eso va a ser eterno ese sanbenito esa cruz nunca no la vamos a quitar pero bueno yo antes yo antes hacía foros locales en la plataforma foroactivo que ahí te haces un foro en cinco minutos y tocábamos el tema de política y religión y venían a mi casa a buscarme con cuchillo y digo si, si, si se acabó se acabó el tema claro yo lo quiero decir porque es que yo si te pones a hacer un vídeo la sección preguntas bueno para quien no lo sepa era una sección por la cual yo decía el viernes oye a partir este vídeo sirve para que en los comentarios pongáis los temas que queréis que trate tal y luego hacía un vídeo resumiéndolos fue creciendo pero claro empezaron los haters políticos y eso es muy malo muy malo y corría el peligro de que todos los vídeos de difusión de GNU Linux de mi vida habitual que del cambio y todo eso se echarán a perder y dije no, tengo que cortarlo lo intenté revivir pero ya definitivamente tuve que cortarlo y entonces lo hago con los audios en los audios me explayo explico mi punto de vista y caiga quien caiga pero bueno el audio sabes que es un poquito más inocente claro y allí no van a Anchor no van bueno es lo que yo te decía la inmediata y la facilidad dejar un comentario en YouTube con tu cuenta Gmail ahí va todo el mundo a dejar comentarios buenos o a los que nos dedicamos a YouTube también vemos comentarios que vamos que pero bueno tienes que aprender eso es muy perturbador es decir yo conozco mucha gente que se ha acobardado con eso y es simplemente borrar quiero decir fuera o eliminar el comentario o ocultar el usuario o hacer lo que quieras pero no te puede perturbar es decir al final tú no eres un profesional pero es que fíjate que al final te exigen profesionalidad te exigen imparcialidad te exigen y dices no 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 señores que yo soy un señor que está contando su vida no la vida exacta sino su vida con sus puntos de vista sus inflexiones sus inquietudes sociales sus inquietudes deportivas vamos pero hay gente que no lo entiende yo yo hay gente que no 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 imposible y no imposible ser bueno ahora ahora que toca el tema de foros tú no has sido carne de foro por ejemplo yo he sido muchos años administrador moderador foro y blogs ha llevado eso también para adelante si mira en la web de motos se llama Borom moto que es Borom V moto y ahí pues bueno las cifras mira te las puedo dar en directo pues llevamos con mi amigo Miguel unos 5 millones de visitas hostia si en varios o sea en bastantes años pero bueno oye mira lo estoy viendo ahora que mira no perdón 4 millones 176 mil visitas vale de por google no por contadores estos optimistas y todo esto y llevamos un montón de años pues haciendo poniendo un artículo diario madre mía un artículo diario sobre motos sobre motos solo solo sobre motos pues da 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 de la enfermedad da más que para el libro yo un artículo diario hay días que he puesto dos y tres pero lo que he metido a lo mejor un par de semanas o un mes sin escribir pero sobre motos tenemos relatos hechos de hecho quería hacer un libro con alguno de los relatos hostia veo que no que no que no paras que tienes ahí me falta yo siempre he dicho que el día tendría que tener 27 con 27 28 horas calculo que podría podría vivir un poquito mejor bueno ahora vamos a entrar a una parte que va a ser un poco más caliente estoy yo porque estoy encerrado aquí pero que va a ser un poco más comprometida antes de entrar a la parte comprometida que sí te voy a poner un poco a a intención voy a cambiar la pestaña unos segunditos para que la gente de youtube vea carta abierta de la junta directiva al honorable señor don vicente soler y marco conseller de hacienda y modelo económico bueno esto esta carta que habéis mandado a a este honorable a este señor cuéntanos un poquito qué es lo que queréis dar a conocer a entender y qué es lo que estáis pidiendo ahí vale como sabrás en la comunidad valenciana la administración y la enseñanza pública se dan bajo software libre es decir todo con montado en jurex en el caso de la de la enseñanza y en la administración pública con tecnologías libres pues muy bien de golpe y de repente con el pretexto de una mayor eficacia de comunicación en el teletrabajo de la administración se ha contratado por sorpresa además a telefónica no directamente a microsoft mediando telefónica unas licencias de office 365 cuando aquí está todo funcionando perfectamente y se podría trabajar perfectamente quiero decir no habría ningún problema con todo esto el montante son dos millones y pico de euros madre mía sí sí solo esto pero el pero es mucho peor y el sobre pero mucho peor aún y es que dentro de nueve meses que es el periodo de vigencia de estas licencias para facilitar entre comillas el teletrabajo viene un contrato de muchos más millones de euros para pasar toda la administración evidentemente si ya pones a la gente a trabajar con unos formatos determinados es cuestión de tiempo que requieran los mismos formatos en unos casos y en otros y además a raíz de todo eso con lo que se percibe un movimiento bastante turbio David Montalva que era responsable de Eurex ha dimitido por falta de apoyo falta de apoyo institucional era un equipo de cuatro personas acabó estando cuatro personas más una subcontratación pues si hay una licitación pública para que empresas para que las empresas valencianas tengan tengan un beneficio para el desarrollo de las empresas valencianas y le quitaron a estas cuatro personas y bueno pues se vio dice bueno yo no puedo llevar esto quiero decir se le asfixió laboralmente digamos y ha tenido que dejarlo y bien hecho quiero decir era inhumano estar sometido a esas cuestiones además acuérdate con el cambio con la migración de de Nome a a a Qt que hicieron con con Eurex que era un cambio más que nada por tener un poquito mayor de estabilidad y sabes que Nome es un poco caprichoso muchas veces con sus evoluciones y es mucho más estable el entorno de KDEQT claro lo que nos tememos es que es una progresión muy bien estudiada para acabar colocando licencias privativas en toda la administración enseñanza y en todos los ámbitos empresariales de la comunidad valenciana pero lo peor de todo es que sin ninguna necesidad y estamos requiriendo el informe que ha provocado esa decisión estamos exigiendo el enlace también lo dejaré en la caja de descripción del vídeo que lo que está haciendo es lo que hizo la Junta de Andalucía con Guadalines que por un lado que por un lado decía tenemos Guadalines muy bonita vamos a abrir los centros Guadalinfo que van con Guadalines pero luego estaba firmando a espalda acuerdos con Microsoft y al final ha terminado arrinconando 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 Guadalines que ya ha desaparecido y hay una una como un Ford de Guadalines de algunos que quedaron que no la quisieron ver morir que han hecho como una especie de Ford pero era una contradicción total porque la Junta potenciaba Guadalines de boquilla para ver que sí estamos aquí trabajando por el sobo libre pero decían una mierda estaban firmando contratos millonarios con Microsoft pagándole montantes de ingentes cantidades de millones para por sus licencias y en Extremadura que fue la primera con aquella ¿cómo se llamaba? ¿Jude? no bueno no Linex Linex o algo parecido no sé que tenía una garza y tal y cual que hasta Richard Stallman alabó aquello pues cuando pasó lo que pasó todo en cuanto que cambian los políticos en cuanto que bueno aquí en Andalucía se han tirado 40 años en el PSOE y es que lo ha hecho todo pero que cuando cambian los políticos y hacen así con la mano fíjate además aquí en la comunidad valenciana se da una paradoja muy grande fíjate antes estábamos hablando de la filosofía de GNU Linux que siempre es una filosofía más social más progresista y ahora está la comunidad valenciana los que se suponen que tienen que ir con el efectivamente pero quien impulsó GNU Linux en la administración y en la enseñanza fue un señor del PP que ahora es el eurodiputado que fue Esteban González Ponce Me acuerdo Lo paradójico del asunto Bueno vamos a pelearlo quiero decir nosotros como asociación una asociación muy joven pero bueno estamos creemos que tenemos la razón y al menos pedimos explicaciones también sería injusto que si fuera una cuestión muy negativa para el teletrabajo para la enseñanza etcétera etcétera sería muy injusto pelear por lo contrario pero es que no es así es que ya se está trabajando y se está trabajando de una manera muy eficaz de hecho es una gozada aún hoy por hoy yo el otro día bueno hace tiempo ya fui a sacarme la firma electrónica certificado de representación y todo esto cuestiones de la asociación y me llevé la sorpresa de que estaban utilizando Lubuntu en todos los equipos 12-14 equipos y le pregunté digo oye mira es que tengo cierta inquietud a la chica que me ha tenido muy amable y me dijo es que esto ha sido otro mundo es decir teníamos equipos que directamente ya ni los arrancábamos y es que los estamos volviendo a utilizar y además entera satisfacción y estamos cansándonos la mitad haciendo el trabajo porque tenemos más puntos de acceso entonces tú fíjate hasta qué punto es injustificado todo esto es decir a mí teletrabajo que no me vamos a ver si tú puedes acceder a cualquier web o a cualquier lugar que tenga un servidor es decir no tiene sentido queremos conocer los motivos que han propiciado esa decisión y queremos conocerla y vamos a insistir a tope por conocerla por prácticas como esta siempre está Microsoft ahí arriba sí 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 claro claro pero bueno vamos a pelearlo tenemos que pelearlo vamos a pelearlo porque estamos en posesión de la verdad creemos al menos y por lo tanto yo luego es que hay una cuestión muy perniciosa ahí detrás tú ahora el problema ya no es solo que se dedique el software privativo en la enseñanza ¿vale? el problema está que tus niños se están formando con software privativo y a lo largo de toda su vida de no ser que peguen un bandazo como nosotros pues seguirán utilizando toda su vida software privativo y el problema de software privativo es que te hace un ciudadano inferior es decir nadie puede auditar lo que hace esa gran corporación que además prácticamente no declara beneficios en España es que es un dinero que estás tirando hacia paraísos fiscales mínimamente mínimamente en la enseñanza pública se debería usar software libre porque es el dinero de toda la gente de toda la ciudadanía y en la administración fíjate en Hamburgo en las administraciones públicas exactamente igual porque bueno ahí sí que es cierto que cada vez se ve que cada cuatro años hay cambios y van tirando en un sentido o en otro pero sí que es cierto que las últimas noticias que he oído es que incluso los propios funcionarios dicen señores vamos a ver el basarse en estándares abiertos supone mayor estabilidad y menores rampas de aprendizaje es decir tú puedes utilizar varias suites ofimáticas utilizando estándares abiertos mientras que de una manera privativa primero que no podemos garantizar la seguridad no podemos garantizar la privacidad no sabemos lo que hacen y eso ya no por la cuestión económica porque evidentemente toda administración pública tiene que donar para que esos proyectos sigan funcionando tiene que apoyar esos proyectos pero ya tienes manera de auditar ese software de la otra forma no, no puedes y a mí que digan lo que quieran pero yo no quiero que mi información la que yo genero como ciudadano se vaya a paraísos fiscales o a servidores ubicados en islas en las islas marianas no, no ¿por qué? no yo quiero que esa información se quede en mi administración bueno vamos ya lo dice mi amigo si me disculpas porque siempre es mi amigo del alma sin software libre no hay democracia muy buena muy buena frase eso exactamente el software libre lo democratiza todo sí cierto bueno vamos ya a los temas un poquito más aquí te voy a pedir aquí te voy a pedir que te mojes evidentemente con tu opinión siempre personal ¿cambiarías algo del panorama actual de Genolinos y el software libre o está bien como está? ¿o lo ves bien? no, no lo veo bien me gustaría que en vez de dedicarnos a discusiones tan estériles como tenemos a veces nos dedicáramos a hacer la competencia Google Classroom por ejemplo y que ofrezcamos que la comunidad sea capaz de ofrecer un servicio similar porque es que tenemos los ingredientes tenemos la olla y tenemos el fuego pero no hay nadie que se dedique a meter los ingredientes y hacer la comida ¿me explico? tú fíjate lo que te está ofreciendo Google te está ofreciendo Classroom te está ofreciendo almacenamiento ilimitado en Google Drive te está poniendo Google Meet como sistema de transmisión de conferencia y te lo está metiendo todo en un paquetito y nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo y no lo hacemos nos dedicamos a System D nos dedicamos a cuestiones de este tipo y hacer Forks de Debian quiero decir vamos a mí eso me desespera fíjate que estamos en GC y no hemos tenido que acudir a Meet de Google así que efectivamente mira hay una aplicación que se llama nuestro amigo Javier Sepúlveda socio de la asociación tiene línea directa con Richard discípulo directo de Richard y contacto importante con la FSF desde aquí le saludo nos mostró una aplicación que se llama Big Blue Button que es una pizarra electrónica que le da mil patadas a todo lo que yo había visto hasta la fecha pero mil patadas o sea algo tremendo mostrando dando una clase una clase magistral con eso con un chat super eficaz con una una calidad de imagen extraordinaria podías meter voz podías meter imagen demoledor no hace falta más y eso es software libre solo necesitas una Raspberry Pi prácticamente como servidor o sea es que tenemos los ingredientes pero nos dedicamos muchas veces a atomizar los esfuerzos en cuestiones muy muy banales que sí que son importantes porque son las bases pero que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque hablando de la Raspberry Pi ha saltado la noticia ayer o antes de ayer que Thorvalds ha dicho que una Raspberry que no la ve o que no le sirve o que no le no sé qué no te lo digas a nadie pero a mí casi que me ha pasado lo mismo a veces yo para mí lo que diga Thorvald yo para mí lo que diga Thorvald evidentemente va a misa yo muchos días me levanto con Twitter así engañando buenos días no de Thorvald ya una frase hecha pero que yo siempre he sido más del lado de Thorvald bueno también hace meses había otra noticia que saltó también en cierto blog de Linusero de importancia que se decía que había demasiadas distribuciones y pocas aplicaciones que andaba a dedicarnos a copiar distros for 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 si ese si ese esfuerzo de esa gente se volcara en proyectos ya hechos consolidados importantes y en crear nuevas aplicaciones para competir con los otros como Windows o como Macos etc tú consideras que hay demasiadas distribuciones y que el esfuerzo de esta gente se debería dedicar por ejemplo a las aplicaciones para si en parte si mira si pero es que hasta eso nos llevamos a guantazos y ahora te explicaré por qué al final me da lo mismo que hayan 200 que hayan 2 millones de distribuciones me da lo mismo es decir no voy a probar las 200 ¿me entiendes? y dentro de las 3 ramas de GNU Linus pues evidentemente habrá una cuota aparte de cada una de ellas entre esas 200 así que al final me da lo mismo la ventaja es que cualquiera puede encontrar la distribución que le gusta de entre todas o al menos será aconsejado para ello y eso es importante yo eso lo veo importante otra cuestión es que está dentro de la genética de GNU Linus el utilizar todos los recursos de manera comunitaria para ofrecer productos diferentes modificados según tus gustos y tal ¿qué cosas no me parecen bien? no me parecen bien por ejemplo que no veo que tenga absolutamente ningún sentido que haya un Linux Mint y que de repente Ubuntu te haga un Ubuntu Cinnamon no tiene ningún sentido es que es absurdo que por la cuestión de SystemD que no dudo que es algo que está dentro de las raíces técnicas de GNU Linux pues haya unos señores que se dediquen a hacer DevOne porque Debian utiliza SystemD ostras puede que tengas razón pero de verdad tenemos que llegar hasta ese punto y en cuanto al tema del software si eso se llama Flatpak se llama Snap y se llama cambiar el nombre a hacer un fork de Gene porque el nombre de Gene ofende en cierto pueblo de Escocia por ejemplo y el tema de aplicaciones universales que facilite la vida de los desarrolladores se llaman Flatpak se llaman Snap se llaman AppImage pero es que hasta en eso estamos a guantazos yo creo que es algo que es inherente a la comunidad que es normalmente en la comunidad hay gente muy formada en estos aspectos que tiene formas muy diferentes de ver las cosas y que tiene el conocimiento técnico para hacer cosas diferentes o aprovechar determinado material para hacer algo ligeramente diferente yo creo que eso lo vamos a tener siempre yo creo que a nivel empresarial muchas de las distribuciones las que tienen un interés económico mayor pues sí que podrían unir esfuerzos Torvalds lo ha dicho muchas veces de decir oye esto tenemos que dejar él es más crítico aún vamos a tenemos que dejar un escritorio un entorno de escritorio para poder trabajar con el kernel y hacerlo ad hoc para ese tipo de entorno pero es que Geneo Linux nació así y es su forma de vivir nos guste o no nos guste yo creo que con eso vamos a estar siempre y es por eso estoy convencido de que de que Geneo Linux no no ha triunfado en el escritorio no me gusta decir utilizar mucho esa terminología pero es que yo entiendo que la gente se ajuste va a triunfar en el en el en Windows su sistema WSL y ahora el próximo MacOS MacOS 11 ¿cómo se llama? Big Sur va no estoy en el día de Mac yo sí yo estoy en el día de las cosas de Apple pero que el próximo MacOS que saldrá este otoño va a ser capaz de virtualizar de forma nativa Linux entonces a lo mejor va a llegar el año de Linux en el escritorio dentro de MacOS y dentro de Windows sería paradójico sería que tus principales rivales sean los que te estén dando el oxígeno en determinadas ocasiones bueno a día de hoy a día de hoy ¿hay algún sistema operativo de todos los grandes que existen que no usarías? sí pero no por manías no no por manías absurdas simplemente porque creo que el origen de Linux es es superior a los otros sistemas operativos te lo digo sinceramente dejando de lado las cuestiones éticas y filosóficas yo creo que lo que me ofrece un Debian 10 estable monolítico duro rocoso no me lo ofrece ningún otro sistema operativo y sobre todo que las herramientas que tengo son funcionan mucho mejor y son nativas de GNU Linux entonces no tengo no tengo motivos para cambiar pero no por ninguna cuestión de manía que también habría cuestiones filosóficas que tendría en contra pero no no lo utilizaría pero no no por cuestiones graves ¿hay alguna distro Linux que no usarías? no no en principio no hombre no usaría por desconocimiento te podría decir que ARC me da miedo lo reconozco por ejemplo no usaría Justin Bieber Linux o Hannah Montana Linux no 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 por desconocimiento y por falta de necesidad es decir yo he dado con lo que necesito entonces no soy muy distro ojo pero no no estoy cómodo estoy a gusto es productivo me siento le doy al botoncito y hago lo que quiero me quedo aquí otra parte muy importante que yo creo que tú la la valoras tanto como yo y que tú estás triunfando ahí porque o vi el otro día no estoy en tu no estoy en tu grupo pero si he pasado alguna vez a ver como es un grupo público hablo de de Telegram para mí en supuesto a mí Telegram me ha cambiado la vida en el sentido en la vida tecnológica de los grupos Linux yo he criado miles estoy en miles miles de canales Kiler Radio y algunos otros grupos privados que tengo por aquí nos nuestra herramienta de trabajo para quedar para pasarnos guiones a odios es Telegram yo sin Telegram ahora mismo es que cierro el chiringuito y tú tienes un canal de Telegram que desde aquí te pido que por si quieres promocionarte y me y comentes un poquito que como usas Telegram que ha supuesto para ti y si hay alguna otra herramienta que tú consideras que que puedas sustituir a Telegram o no ahora mismo Telegram es esta y el Telegram está alcanzando un nivel difícilmente asequible y más ahora que por ejemplo se van a se va a dar ya hay unas vetas funcionando con con telellamadas entonces Telegram ha cogido un nivel muy grande y fíjate es que yo creo que es la aplicación que más uso también la comunicación es tan directa tienes grupos muy especializados y sobre todo que puedes buscar todos aquellos intereses que necesitas entonces no sé los foros tú fíjate que cuando los foros fueron decayendo a medida que la gente con los dispositivos móviles no entraba en los foros porque fue aumentar el nivel de utilización de los dispositivos móviles y de caer el grado de usabilidad de los foros porque había veces que los móviles no se podían manejar bien aunque existía tapa tal y otro tipo de herramientas pero no era lo mismo pero claro es que con Telegram tenemos lo mejor de todos los mundos y probablemente porque los sistemas de foros no supieron adaptarse yo cambié la forma por Telegram directamente sí no supieron adaptarse yo creo mira yo más de una vez he pensado en decir oye de qué manera se podría combinar una web con Telegram al igual que combinábamos incrustábamos un foro de determinados suministradores pues cómo incrustar Telegram cómo podríamos hacer que Telegram trabajara de esa forma para que fuera tan abordable de manera fácil con un dispositivo móvil que con un ordenador Telegram a mí también me ha cambiado la vida en mi grupo es BoroMV eso es muy predecible quiero decir y también ha ido creciendo Boro-MV para la gente que lo busque porque yo lo he buscado por BoroMV y no me ha salido y ha empezado a afinar es cierto también creció de una manera cuatrocientos y pico creo que amigos hay ahora suscritos pero sin pensarlo quiero decir lo tuve oye pues porque cuando salió Telegram me hice la cuenta mientras usaba Whatsapp quiero decir y poquito a poquito ha ido creciendo y prácticamente toda mi agenda de contactos está ya en Telegram en los últimos tiempos se ha experimentado un cambio tremendo y estoy pensando en quitarme Whatsapp directamente yo te voy a contar un secreto si no se lo cuentas a nadie yo nunca he instalado Whatsapp nunca he tenido Whatsapp haces bien yo me he visto obligado por las circunstancias es una coña que te lo cuente porque todo el mundo lo sabe porque no paro de repetirlo en Twitter pero que para mí Telegram es la vida yo sí yo cuando hay alguna vez que se cae media hora yo es que sufro porque yo Telegram y Twitter y quizás más en Telegram más tipo que Twitter para mí son la vida y yo sí la gente ya se ha acostumbrado a todo lo que yo suelto todo el contenido todo lo que yo hago está en Twitter y en Telegram claro es que el no perder calidad con las imágenes el tener un sistema de almacenamiento en la nube en la práctica es que es demoledor yo cuando subo las capturas pues Ubuntu ha entrado esto o tengo estoy en Ubuntu estoy en Linux Mint o estoy en Debian me lo mando a mí mismo a Telegram escribo el texto luego voy con el móvil copio me bajo la captura copio y pego y lo mando desde el móvil fíjate que comodísimo inclusive te puede hacer un podcast en Telegram grabando en un canal público graba hoy graba mañana graba mañana y graba con todo el diálogo y no necesitan ni anchor no no das la URL del canal y la gente que lo vaya escuchando y para compartir cualquier tipo de contenido de archivo inclusive es una auténtica maravilla fue no tener pérdida en las imágenes eso para mí era muy importante y tenía problemas para poder pasar siempre por correo electrónico por cosas un poquito más engorrosas pero claro con Telegram es que fíjate a nivel de fallero por ejemplo haces muchas veces un vídeo de alguna escena alguna foto y todo esto y el no tener pérdidas transmitiendo esa imagen es fundamental solo eso es importante estoy grabando un vídeo y lo estoy editando en otro por ejemplo grabo Linux Mint y me lo quiero mandar a Kubuntu que es donde tengo Cadent Live porque Linux Mint porque si instalo Cadent Live me instala medio plasma ya sabes tú medio no un 80% de plasma digo yo a ver Linux Mint Cinema ahora pues me lo mando por Telegram en vez de sacar un pendrive ahora por Telegram y luego inicio Kubuntu y ya está y cosas como esas miles si es que tú fíjate ahora con el tema de las videollamadas es que realmente dices es que es la aplicación universal te sirve como sistema de foros te sirve como como tú dices para hacer un podcast para hacer hasta un canal de vídeos si quieres es que puedes hacer lo que te dé la gana es tremendo yo de todas formas tú antes has dicho que que Whatsapp podría ser el número uno en el futuro yo no lo tengo tan claro podría muchísima gente pero muchísima gente se está pasando no pero la gente normal y corriente la gente común la gente no tecnológica la gente hija y temerosa como digo yo siempre que se compran el móvil por Whatsapp no por sus especificaciones porque hay mucho que se compra el móvil que tenga Whatsapp que tenga Whatsapp no la cámara que tenga Whatsapp mucho megapirse y Whatsapp pues esa gente ya no dice envíame un mensaje envíame un Whatsapp esa es una de las cuestiones los nombres son muy importantes por ejemplo aquí en el grupo de trabajadores pues tienen su grupo por ejemplo de yo que sé de agricultores o lo de las cofradías tienen su grupo en Whatsapp de la virgen de tal y cual y los albañiles tienen su grupo de trabajo de albañilería lo de las escuelas la asociación de padres de alumnos por el grupo de Whatsapp la comunidad de vecinos por el grupo de Whatsapp y eso ya se ha estandarizado y se ha calado tan dentro que eso ya es imposible eso es imposible por mucho que Telegram te ofrezca porque Whatsapp cuando va actualizando cosas y pone los blogs tecnológicos estos que todos conocemos corporativos Whatsapp inicia una revolución y son tres cosas que ha copiado Telegram pero que revolución y que pollas lo que estás copiando totalmente de acuerdo sí, sí a mí yo me río mucho con esas cosas sí, el otro día yo leí en el diario del español el que lo compró el español ¿cómo se llama? o Micromo no sé qué el español y ponía una revolución en Whatsapp esto y decía esto llevas dos años en Telegram qué revolución qué polla están trabajando muy bien y oye yo sí que pienso que poquito a poquito van a ir ganando terreno sí el problema bueno el problema de Telegram es que no estamos hablando estamos hablando de un cliente libre pero estamos hablando de unos servidores que no lo son pero también hay mucho los grandes web los grandes blogs sí es cierto que se han tirado tiempo tirando a Telegram por los suelos y poniendo Whatsapp también habrá mucho de aquí de que Facebook supongo claro y además estando Facebook detrás pues vamos y cuando Whatsapp se cae a los servidores porque ahí va a mandar Facebook uno con un destornillado allí tiki 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 uno de Telegram que pasaron por allí bueno ahora tengo un cuestionario rápido no sé cuánto llevamos pero permíteme que abra el simple game recorder que yo estaría aquí cien y cien yo también de años lo que pasa es que me tengo levantado a cinco de mañana es el problema uy llevamos una hora y treinta y ocho así también está bien no está bien así compruebo así está grabando simple game recorder y no se ha pausado es que me pasaba en una distra no sé cuás que los cinco ocho nueve minutos se pausaba se paraba simple game recorder lo tenía minimizado no me da cuenta me tiraba yo una hora y pico y digo coño no se ha grabado nada la puta bueno vamos a ver vamos a ver un proyecto de software libre mojate uno uno solo uno solo uno de bien de bien dime una aplicación porque la segunda pregunta es una distro una distro no 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 que me digas un proyecto una aplicación porque la segunda pregunta era una distro se moja vale pues una aplicación a mí me ha sorprendido mucho oves es una navaja suiza es una re navaja suiza es más que una navaja suiza es una de re todo todo y parece mentira que sea libre y que sea libre y gratuita porque se podía cobrar perfectamente y si y si y si y si costara por ejemplo 20 30 40 euros yo pagaba esos 20 30 40 euros pero hombre yo dono para todas las aplicaciones que tengo pero lo que tú dices y dime me dijeron oye 50 euros tómalos lo merece llevo un trabajo enorme y muy bueno una distro Debian Debian 10 Debian 10 ahora Debian estable Debian estable Debian estable como decía como digo yo muchas veces Debian o Debian a ti te encontré en la calle un escritorio Genome Está bien Es que las extensiones te lo hacen dejarlo perfecto como Yo sigo genomero sigo siendo genomero muchos años pero bueno y ahora porque yo también sabes que como te dije al principio que no solamente no solo de linux vive el hombre así que vamos a cambiar un poquito de tema un lugar en el mundo Ah Valencia La quiero De la flora de la paz y del amor Y te voy a decir el segundo lugar del mundo Pues ahora la siguiente pregunta era una ciudad de España así que Siempre Valencia Siempre Valencia Es que lo quiero Y el segundo entonces para aquí para dejar un poco Valencia evidentemente para no repetir el segundo lugar del mundo si no fuera Valencia El puerto de Santa María en Cádiz Ay madre mía el puerto de Santa María Qué maravilla Tiene un duende Brasil Copacabana No, no, no Puerto de Santa María y Valencia He estado por otros lugares Primero que como España aunque sea solo por el clima hay muy poquitas cosas por ahí fuera y sobre todo no sé es que la zona esta de Cádiz tiene un duende especial Ya lo cantaba Chambao Sí No hemos hablado de música Está Yo porque si te gusta la moto supongo que eres rockero que no eres de Loco Mía ni de Alejandro San ni de Ya no pero bueno mis gustos musicales son muy amplios Son muy amplios Reggaetón entra No Estamos hablando Muy buena Muy buena esa Muy buena esa Bueno Playa o montaña Ya como ha dicho antes Puerto de Santa María supongo yo que Fíjate es paradójico La playa cuando las falten Montaña Montaña Me gusta la población Puerto de Santa María la gente la población pero la playa no Nunca me ha gustado mucho Un disco de música Uff ¿Te refieres a un LP? Sí No sé Como por ejemplo yo si yo fuera diría Thiniller de Michael Jackson ¿no? Por ejemplo The Wall de Pink Floyd Maravilloso Yo lo nosotros los interpretamos en EGB la canción del muro No ve que en tu rap que me salta el copyright este Me ha saltado últimamente en vídeos que tengo de hace muchos años en YouTube que me bajaba la música de Free Music Archive Pues yo que sé Sí, te oí o están cambiando la licencia y compañías de discos estas norteamericanas del norte que no la conocen ni en su casa van reclamando y no hay día que no me llegue un correo de YouTube diciendo que esta canción la reclama esta compañía que te va a comer una mierda No, debe de ser que está relicenciando algunos algunas obras Por eso ahora salgo a pelo no pongo música que licencie en mi voz Perfecto Te doy un consejo utiliza la música que viene en YouTube Si vas a publicar un vídeo de YouTube Es lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo Últimamente Pero por ejemplo yo bajo mucho música que también lo he mostrado en mis vídeos de filmmusic.io Que mucha música de la que viene en YouTube en la librería interna también es de filmmusic.io Vale, perfecto Hemos dicho un disco Pink Floyd ¿No? Una canción en concreta Oemea Rhapsody Ah, de Freddie Mercury Desde que tenía diez añitos Sí Me estoy delatando pero desde que tenía diez añitos que es mi es mi locura es una obra maestra absoluta Yo siempre he dicho que la mejor canción del mundo era Hotel California de las Seagulls Buena Yo la escucho y me derrito No solamente por los 40 grados que haces aquí pero la escucho y me derrito La música sureña americana sencilla no sé es que tiene tiene una magia tremenda te podría decir hombre vamos a ver ahí siempre es muy inspiradora te podría hablar de no sé bueno pero entraríamos en otras cuestiones No, tú dale tú dale Sí, sí Bueno una serie de televisión Soy poco de tele te voy a dar una venga va Escoche fantástico Mejor Battlestar Galactica Galactica estrella de combate Yo a mí eso pero bueno Ya lo sé A mí la ciencia ficción No, sí pero yo es que me quedé en MacGyver Escoche fantástico el equipo y fuera de ahí Los lagartos de los visitantes Los lagartos Eso era tremendo ¿Qué hemos dicho más por aquí? ¿Una película? Es complicado Ahí es muy difícil Te voy a decir dos y muy diferentes Casa Blanca Hostia clásica y Blade Runner Pues con Blade Runner tengo yo en conflicto ¿Sí? ¿Por? Porque todo el mundo es un Es que lleva el software libre los androides Porque sueñan los androides con ovejas eléctricas no era algo parecido de eso que yo Blade Runner pido disculpas de antemano por si algo la considero un tostón muy lenta y lo único que me gusta de Blade Runner es la escena de cómo lágrimas la lluvia y nunca la he podido nunca la he podido ver con ese doblaje de Contantino Romero que eso te eriza la piel Tienes que verla muchas veces Pero que que yo no la he conseguido nunca ver entera porque la veo muy lenta no sé me aburro Pues espérate la secuela que han hecho No la he visto Bueno pues te podría decir que va a la mitad de velocidad Más lento todo Solo te lo dejo Sí Entonces Blade Runner es que está llena es como las películas enfermizas de Stanley Kubrick que están cada cada pequeño metraje está lleno de detalles que son importantes y que con el tiempo se va descubriendo que quieren decir otras cosas Blade Runner está llena de símbolos completamente llena de símbolos Pues y ahora te voy a poner un compromiso ¿Y si fuera una película española? No me diga una de Andras Par y exceso porque Me gusta mucho Feser pero bueno te voy a decir una Amanece que no es poco Ay qué maravilla En un principio nadie y con los años se convirtió en un Sí En película de culto Es tremenda Es tremenda Sí A los amanecistas A los que están ahí siguiendo continuamente comentando Sí Lo he visto Y la vi ya Y la vi cuando tenía internet que me la bajé en .avi cuando se bajaban las cosas en el mule todo ese en .avi y todas esas cosas En div En div 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 vx Sí 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 Yo voy a decir a mí me encantan los santos inocentes porque es una España que yo viví Bueno y ahí Paco Raval y Alfredo Landa Los santos inocentes es demoledora Sí Sí Es carnada Sí Sí Totalmente Bueno Ahora vamos con unas preguntas un poquito más comprometidas Están seguidos de Cultura Generada Ahora vamos más comprometidas que también Monjate Un blog de Linux de los actuales los que siguen vivos Blog o web de Linux Hay algunos Pues mira y te lo digo sinceramente Salmorejo Geek No Digo Se va a tirar no sé por otro No Hombre Vamos a ver Yo siempre te lo he dicho Tú me infundiste el amor por este por este sistema operativo y me ha encantado mucho tu forma de comunicar y eres una persona muy sensata comunicando y a mí me gusta me gusta Te podría decir otros hay otros más técnicos otros más lo que no me gusta es la confrontación por la confrontación y eso es algo que tú siempre has subido de ello entonces prefiero estar informado y estar informado a nivel de usuario como 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 es mi estatus entonces me encanta Un podcast de los actuales Un podcast de Nuestro Mundillo De Nuestro Mundillo Vale Nada Juanito Juanito Juan Cedres Ahí estoy conmigo Juanito y Paco Estrada Sí claro claro es otro es que es otro nivel Otro nivel Es otra cosa Yo se lo digo diario en nuestro grupo Kilar Radio Juanito y con mi respeto a los demás que hay gente que lo hace muy bien me han dicho con tal yo yo también hace pocas bueno pero bueno que 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 de profesionalidad que le dan claro el trabajo que lleva a eso y además es que Juanito es que es un comunicador de primera línea es que es un tipo yo siempre se lo he dicho digo tienes que hacer ASMR tienes que comer cosas así cerca del micrófono para porque es que a mí me tranquiliza yo 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 no sé yo soy una persona muy nerviosa a mí me encanta yo cuando cuando lo descubrí que estaba en blogspot con gente con él rápidamente y lo invité también a nadie o le de en mi blog y cuando ves que sube en su canal Telegram que tiene yo que sube cuantos miles en cuenta de Twitter no sé cuantos miles etcétera que es una persona que arrastra es un hombre que se dedica a la docencia y que bueno y cuando ves todo el trabajo y yo que y yo que digo coño voy a invitar a Boro un día antes y Boro y yo no preparo nada pero Juan es todo ahí muy metódico muy metódico por eso da el producto que da es enorme el trabajo que lleva que lleva Juan es enorme lo que pasa es que claro al final y recuerdo que estaba escuchando un audio suyo en el que bueno tenía ciertos problemas para periodicidades tan cortas de programas pero claro es que el trabajo que llevan es enorme yo en un momento se lo dije con el tema de maratón linuxero que te voy a dar un paso atrás ¿te acuerdas de aquel maratón que duró ¿cuánto fueron? ¿8, 9, 10 horas? ¿12? no me acuerdo yo 12 horas y yo también estuve invitado sí, sí, sí he estado invitado en varios pero ese trabajo es que es demasiado creo que no es necesario para comunicar tanto y al final son gigantes que se vuelven muy difíciles de manejar y no sé yo creo que eso es más propio para empresas para gente que tiene un equipo de personas trabajando pero sabes que en todos los grupos humanos al final siempre surgen problemas y cuando lo das de manera cuando lo das por compartir de manera desinteresada y luego ves que no hay fiba de vuelta o que encima te insulta a mí me encanta como lo está haciendo ahora con Jits y todo esto a mí me gusta creo que es el paso que tenía que hacer a un máquina a un máquina yo de lo de Jack y de Paco Estrada que es un máster de los máster y de Juan Fablas y de nuestro compañero también Ricardo Espinosa por México nuestro también tenemos al amigo Matías que es locutor de radio profesional ahí en Uruguay y en fin que tenemos un grupito pero que yo como lo hace esta gente yo me quedo asombrado sí es que por eso son buenos y por eso son únicos son gente que lo hace tiene un gusto diferente por hacer las cosas desde luego fíjate yo con mi filosofía de vida nunca haría algo parecido aunque supiera ¿por qué? pues porque yo soy más del contenido no tanto del continente pero hay que reconocer que hay mucha gente que le gusta tener su musiquita su entrada su desarrollo su índice yo sería incapaz de hacer eso yo soy muy caótico trabajando yo sería incapaz y yo muy vago fíjate que el podcast que hago hablo de dos tres cosas y lo empaqueto todo junto y lo subo y a la gente le gusta pues oye pues venga adelante pero no me voy a calentar mucho más la cabeza que sí que hay mucha gente que te sigue por lo que cuentas ¿no? por los añadidos que se puede yo conozco podcasters que tienen miles y miles y miles de descargas arrancan al móvil graban y paran y no tienen ni cabecera ni tienen ni cortes musicales ni tienen efectos pero tienen una gracia tremenda para comunicar y yo no tengo ese don ni mucho menos yo también bueno para terminar un canal de youtube también de los que nos dedicamos aquí al mondillo pues mira uno de ciencia y es de un chaval sudamericano que hace un trabajo fantástico que se llama Robotitus tiene dos tres canales tiene el robot de platón robotitus etc tiene una manera muy graciosa de comunicar la ciencia y yo he aprendido muchas cosas la ciencia es una de mis pasiones y desde luego es que cualquiera puede comprender lo que quiere transmitir es muy bueno muy muy bueno y es muy sencillo el tío tiene su entradita graba sus cosas con una webcam como hago yo y cuenta sus cosas pone unas cuantas imágenes pero tiene un montón de seguidores o sea el tío tiene un montón de seguidores pero me gusta mucho sí y te voy a decir otro y sin duda el trabajo que hace Mario Mario es un showman puro sí es que debería dedicarse muy en serio a eso yo siempre lo he dicho esa forma esa forma de enamorar a la cámara que lo mira a los ojos y este mente que yo soy incapaz de mirar a la cámara como está viendo yo soy incapaz de mirar a la webcam me da mucho corte me da mucho palo pero Mario como mira la cámara y como edita los vídeos yo tengo la suerte tengo la suerte de disfrutarlo en cosas modernos que llevamos unos cuantos meses sin grabar pero que Mario y sabe de Linux y sabe de tecnología tipo muy ilustrado y que creo que te puede hablar de muchos temas es un tipo muy interesante sí sin duda a mí Mario me encanta pero claro tú fíjate lo que cabe en YouTube decirte uno solo es complicado te voy a decir esto uno de ciencia y otro de variedades digamos muy bien pues simplemente ya para cerrar te voy a comentar que si te quieres mostrar en el escaparate decir dónde estás tu método de contacto dónde te pueden ver dónde te pueden seguir etcétera 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 vale mira mi canal de YouTube es BoroMV ya te digo que soy muy predecible lo he enseñado antes en el navegador así que lo voy a ver también lo dejaré en la descripción del vídeo muy bien tengo un podcast en el que hablo de cosas que durante el día me llaman la atención dos, tres, cuatro temas como máximo que es Boro-MV me mandas luego por Telegram todos los enlaces tuyos que los deje en la descripción una web de motos BoroMoto en la que hay relatos artículos técnicos de análisis de competición etcétera etcétera lo he dicho sí BoroMoto y luego el trabajo en la asociación el trabajo en Geneulignus Valencia que es maravilloso y en el que podéis conocer a gente fantástica en Geneulignus Valencia punto org ahí está muy bien ese punto además ahí también está el amigo José Gedefe es un chaval muy majo es un tipo entrañable ahora poco subió nueva canción que me pidió unas fotos que yo había enseñado se las mandé tranquilamente tranquilamente son fotos de mi oliva de la hierba pues fuera tranquilamente no tengo ningún tipo de problema pues Boro BoroMV muchas gracias por este rato tan ameno no va a ser la última vez encantado y un placer siempre charlar contigo que tenía como dije al principio muchísimas ganas porque te ve mucho en Youtube y tenía muchas ganas de traerte aquí y de que la gente pues bueno la gente que no te conozca de tu canal de Youtube que ha sido imposible que nadie te conozca por tu lado de Youtube que ya mismo me sobra pasan suscriptores que ya te va a ver aquí en el mío y se va a ir para allá directamente en el tuyo te lo agradezco mucho y para mí ha sido ha sido muy bonito porque aparte del yo-yo que tengo en admiración una persona que admiro pues he tenido la oportunidad de hablar contigo y de y de mostrar nuestros lados humanos que siempre es lo más bonito en una comunicación y para mí ha resultado muy enriquecedor esta charla la recordaré hay charlas que a lo largo del tiempo que la recuerdas y esta charla la recordaré con mucho gusto al igual que te confieso que me sucedió con Juan un placer conocer gente como vosotros pues nada pues lo dicho muchas gracias por tus palabras y gracias a por haber venido y nuevamente repito perdóname que sea tan cansado que todos los enlaces de Boro los dejaré en la caja de inscripción de Youtube y en mi blog samarajuaguis.com cuando dejé la nota de que el vídeo se ha publicado que se subirá esta misma noche es decir lo pongo resubiendo y me voy a hacer la cena porque los lindos también cenamos pues venga gracias Boro y yo yo un saludo ¡Gracias! Gracias